3, 2, 1, grabando. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de webinars. Dado el confinamiento que nos toca vivir, ¿qué estamos haciendo en Domótica Da Vinci? Martes 21 de abril del 2025 de la tarde. Webinar número 17. Estamos en el segundo de la cuarta semana. Una serie que nos va a llevar hasta 21. Hoy tenemos un tema que nos encanta que es Home Assistant, la otra gran plataforma de software libre agnóstica tecnológicamente para montar tu sistema domótico, en contraposición a OpenHAB. Hay una regla no escrita del marketing y casi de la vida, que los dos o tres líderes de cada mercado copan el 80% o el 90% de la cuota de mercado, pues aquí también se da. Hemos hecho un webinar sobre OpenHAB, nos pediste un webinar sobre Home Assistant y como ni Filipe ni yo tenemos ni idea, pues hemos encontrado a la persona que más de Home Assistant, no sé si decir en España o en Europa. Y además hoy se compre un paradigma maravilloso que es el sueño de profesor, porque este señor fue profesor mío en la escuela de Teleco, ahora lo voy a contar. ¿Y qué más quiere un profesor que el alumno intente alcanzarle sin conseguirlo por ahora? Pero todo se andará. Así que eso es lo que nos toca. Comentaros que para el resto de la semana tenemos mañana MQTT. Tengo ya a Luis Arturo, otro auténtico crack, en marcha con las máquinas transparencias funcionando. A ver, Filipe, con un gesto, no hace falta que digas nada, solo con un gesto, dices tu opinión sobre Luis para el webinar de mañana. Pues mira, creo que titulabas... No, 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 no vale por palabras, tienes que hacer un gesto. Bueno, vale, así, ya sé por dónde vas, venga, explícalo. Hoy titulabas a José Miguel que está con nosotros como un monstruo del DIY, pues Luis es otro portento. Te diría, del DIY, de la programación, de Luis, me tiene maravillado, realmente, me quito el sombrero. Bueno, pues ese es el que mañana va a explicar los MQTT. El jueves, la casa solar que funciona sin sol, San Talpi, la casa de baja en Talpía. No os lo perdéis el jueves. Ayer estuvimos hora y media preparando el webinar y es una locura. Los tengo sobretoreados. Les tuve que parar y decir, che, che, esto ya lo contáis. Yo creo que va a ser muy, muy interesante. El viernes, mira, está aquí Raúl Carretero diciendo, mezclamos OpenH de Minecraft y Lora, montamos un gran juego de Smart Cities acojonante. No des ideas, pero cuando tengamos ordenadores cuánticos y tal, pues vamos por ahí. De hecho, hay por ahí una corriente en internet que dice que en realidad nosotros no dejamos de ser una instancia de un juego virtual y que cada persona que existe en el mundo es un avatar de un jugador. A esto juego con mi hija a veces y entonces decimos, mi jugador me ha hecho tener este comportamiento malo como avatar suyo que soy en este planeta. Y mi hija se parte de la risa. Pero sí, un poco de a lo mejor un mundo virtualizado tipo avatar. Lo mismo somos eso. No lo sé. Dice Marta, Raúl, todo tuyo. Pues eso, Raúl Carretero, el viernes el Apple HomeKit. Y os recuerdo de nuevo que el sábado a las 12, cambiamos de hora, sesión matinal, cerramos la serie con un webinar especial para los niños, contenidos especiales para los niños y para los padres. Queremos hablar de confinamiento, tecnología y niños. Queremos saber las mejores ideas y recursos para utilizar la tecnología, cosas que tengáis en casa a mano para entretener, formar y educar a los más pequeños de la casa. Y ese día habrá una votación y según la votación la comunidad elija la mejor idea, el que haya propuesto la mejor idea ganará este regalo, que es un asistente vocal de Google, versión nueva, Google Nest Mini y con una bombilla, creo que es blanca pero regulable, Philips UE Ambience E27. Esto para el sábado. Tenemos ya algunas ideas, están publicadas en el blog. Agradezco a los que nos manden por email las ideas. Agradezco también a todos los que quieran o necesiten ayuda de cómo pueden exponer o explicar sus ideas, pueden hacer una presentación, pueden hacer un vídeo, pueden salir y contarlo. Les voy a decir en vivo y en directo cuántas personas hay inscritas para el webinar del sábado para los niños. Bueno, por cierto, hoy teníamos inscritos 100% y muchas. Y para el sábado, de momento tenemos 37. Así que vamos, yo creo que hay que animarse. Tenéis una oportunidad entre 37 de ganar esto de aquí. O sea que hay que intentarlo por lo menos. Bueno, son y 5. Ahí 10 empezamos. Os presento a los panelistas, presento el webinar y arranco con mi presentación. Hasta ahí 5, pues respondemos preguntas sobre los webinars que se han hecho, los webinars del futuro, los webinars que queréis que hagamos, sobre consultorio tecnológico o lo que queráis. Si queréis preguntar sobre cosas de Teleco o aprovechar que tenemos aquí un profe de mates, pues también le podéis preguntar. Mi recuerdo está, pues, sabe hacer integrales de volumen, integrales triples, ecuaciones diferenciales, lo que queráis. El método de Susanita. Susanita vio un día a un valiente soldado vestido de uniforme para resolver integrales compuestas, lo que queráis. Señor José Miguel, matrices, espacios virtuales, álgebra, bueno, lo que queráis, lo que ustedes deseen. José Miguel, el otro día cuando hicimos el webinar de Lora, pues la verdad es que fue un poquito de sesión de Teleco, pero estuvo súper bien. Y Luis Félix explicó la las modulaciones, se explicó modulación en amplitud, modulación en frecuencia y la modulación esta que utiliza Lora, que es un barrido de frecuencias en realidad. Fue maravilloso, fue una vuelta al Teleco que lleva dentro. Mañana vamos a explicar MQTT, que también es un poco teoría de protocolos y, bueno, no entraremos mucho, pero porque es un protocolo tan interesante, tan aligerado. Bueno, decir algo, por Dios, ¿dónde puedo conseguir antenas Bluetooth para aumentar la cobertura? Pregunta Bob Daniel Nitu. Uf, qué pregunta. Pues es que el Bluetooth, ni siquiera el Bluetooth Low Energy, forma una verdadera red mesh y la cobertura va a ser 10-15 metros y, no sé, es complicado. ¿Alguna idea, Filipe? No, la verdad es que en Bluetooth no. Si habláramos de estas tecnologías, sí que he experimentado, pero en Bluetooth no he usado yo antenas. Uso yo en GDOM sí el Bluetooth bastante, cada vez más y más contento con el resultado, pero no tengo antenas. Simplemente es un pincho que pones a GDOM. Lo que pasa es que en GDOM tú puedes hacer repetidores en Raspberry Pis. Es fácil hacer antenas que vas repartiendo por la casa y a partir de ahí puedes llegar a hacer geolocalización indoor, ¿vale? Porque en función de la señal deduces a qué antena se ha conectado tu dispositivo Bluetooth y puedes, por ejemplo, integrarlas en unas pulseras de actividad que van por Bluetooth. Entonces puedes saber si una persona está no solamente en casa, sino en qué habitación. Pero lo que llamamos antenas Bluetooth en GDOM en realidad son Raspberry Pis que hacen una red como red mallada, ¿vale? Como de antenas. Pero no una antena en sí, que entiendo que esa es la pregunta. Y no tengo experiencia aquí en este campo. Muy bien. Respondo también una cosa de ayer. En el webinar de ayer hablamos de los dispositivos WIDOM y hablamos del multisensor room controller, que es este que tengo aquí, que es un dispositivo Wi-Fi Z-Wave y tiene dos o tres funcionalidades muy interesantes. Tiene sensor de luminosidad, de sonido, de temperatura y de humedad. Me preguntaste si se podía meter como secundario en el EDOMUS. Lo he metido como secundario en el EDOMUS y se ha aprendido el Home ID y he tenido un número de nodo, pero no he conseguido que se aprenda todos los dispositivos. Así que de momento no ha sido un éxito utilizarlo como secundario en el EDOMUS. Lo voy a probar como secundario del GDOM. Lo que pasa es que mi GDOM no está en secundario del EDOMUS y meterlo como secundario del secundario me está dando problemas. Pero bueno, todo se aprende. A ver si Filipe me consigue que lo hagamos. Esto próximamente en sus pantallas haré un vídeo. ¿Algún sensor de humedad para exterior en el jardín en LoRaWAN para iniciarme junto al Gateway de Microtik? Hay una empresa extremeña que hace dispositivos LoRaWAN. No recuerdo ahora el nombre de esa empresa, Javier, pero prometo buscarla y decirlo por aquí o creo que tú puedes escribirme directamente y te lo diré. Siento no recordar, pero la memoria me falla. Pero es una empresa extremeña, tiene muchos dispositivos LoRa y si no recuerdo mal, alguno de humedad sí tiene. ¿Vale? Y que se puede cambiar el firmware para que sea compatible. Entiendo que cuando hablas de LoRaWAN, hablas de TTN, entiendo, si te has comprado, bueno, no tiene por qué ser, pero entiendo que estás experimentando con TTN y entonces podrías cambiarle el firmware. De hecho, algunos dispositivos de los que vende esa empresa, extremeña, si no recuerdo mal, te facilitan el firmware para TTN. Más preguntas. Aquí hay una pregunta de Sergio Balbuena que dice, tengo el sensor de batería del Android de mi mujer, será del móvil, que lleva varios días que no me muestra la info en Home Assistant. Se ha quedado en 1%. ¿Qué solución hay? Reinstalar la app móvil. Bueno, pues mira esto directamente para el señor José Miguel, que se estrene. Bueno, no tengo Android. Lo que sí ocurre es que la aplicación móvil del Home Assistant, el tema de la información del dispositivo, la localización y demás, no la actualiza automáticamente. Hay que esforzarla únicamente cuando hay un cambio. Esto por lo menos en iOS. En Android no lo sé, pero supongo que el problema puede ser eso. Puede ser eso. Bueno, nos hemos pasado de 10. Vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Día 10 y 21, perdón, 21, martes 21 de abril del 20, 21 de abril del 2025 y 11 de la tarde. Y es un placer para mí presentar el webinar de hoy sobre Home Assistant, la plataforma de software libre escrita en Python, que es una alternativa fenomenal para montarse un sistema domótico uno mismo. Una plataforma agnóstica tecnológicamente, no se casa con una tecnología, una plataforma focalizada en la seguridad, en la privacidad, no dependiente de la nube y con un potencial inmenso y unos resultados maravillosos. Tiene su curva de aprendizaje, que quizás es un poco el punto malo y tiene sus puntos muy, muy fuertes. Les habla José Miguel Rubio Varas, conocido por Chemie de la empresa Domótica Da Vinci. Y hoy me acompañan en este webinar el señor Philippe Rochette, de PR Domótica y el foro Domótica Doméstica. Conocido de todos ustedes, madrileño de adopción, aunque es francés, nacido en Marsella, criado en Lyon. De profesión, en realidad traductor, pero apasionado de las nuevas tecnologías, blogger, podcaster, youtuber, friki, hasta las entrañas. Philippe, saluda. Y carmigo y colaborador. Hola a todos. Un enorme placer estar contigo. Y arriba a la izquierda, hablando desde su preciosa casa, desde las afueras de Madrid también, igual que Philippe, el señor José Miguel Goñi Menoyo. El señor José Miguel Goñi Menoyo es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, donde yo estudié. Así que todo lo que diga hoy mal y todo lo que me equivoque, se lo voy a echar la culpa a los profesores, que no me enseñaron, entre ellos este señor. En el lado positivo, es decir, pues que es para mí un enorme placer que después de haber cursado una carrera tan difícil como Teleco, con un nivel de exigencia tan alto y unos profesores de tan altísimo nivel, pues los puntos se unan y los puntos confluyan y nuestro hobby y nuestra profesión, tanto en el caso de José Miguel como en el mío, pues las telecomunicaciones y la domótica nos han llevado. Hay que ya tuvimos una reunión en las navidades del 2015 cuando le empezaba, cuando estaba valorando comprar su primer Edomus y empezaba a hacer sus pinitos con el Z-Wave, hasta la maravilla que tiene el Montada en su casa. Y lo que ha llegado a hacer con Home Assistant, entre otras cosas porque no se ha dicho, que llegó un punto donde ya el Edomus se le quedaba corto y se daba contra un muro de hormigón y quería hacer más. Así que señor José Miguel Goñi, un placer. José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Puede usted saludar si quiere. Muy bien, muchas gracias. El placer es mío. Bueno, déjame decir una cosa para los usuarios de Edomus, que han podido integrar por fin su sistema de aire acondicionado por conductos. Déjame decir que este señor que tenéis ahí, José Miguel, tiene mucha culpa porque es el que ha hecho casi todo de este plugin que tenemos en Edomus desde hace ya más de un año, dos años quizá, y que nos permite integrar las pasarelas íntesis en Edomus. Pues aquí tenéis el responsable. Cuando entráis en Edomus y veis el plugin, el plugin está en nombre de Filip. Está en nombre de José Miguel también. Pero tiene crédito José Miguel, ¿no? Muy alegro, muy alegro. Pues nada, hoy la señora Miriam Suárez Suárez, la otra parte de Domótica Da Vinci ha sido exonerada, ya lo que tenemos hoy panelistas de tan alto nivel, y Filip se va a ocupar hoy de las preguntas y del chat. Así que me ha cedido amablemente esto y hemos cambiado el setup. Y bueno, pues aquí me ha puesto Miriam un Da Vinci, y esta era la idea de mi setup para hoy. Pero no me apetecía que todo el vídeo estuvierais ahí viendo la parte del hombre de Vitruvio este central. Así que lo vamos a poner así, ¿vale? De todas maneras. Esto para la temática de otro día. Y nada, sin más ni más, empezamos. Comparto mi pantalla, comparto la presentación que tengo preparada para hoy. La pongo en pantalla completa. Full screen. Así que, Filip, confírmame que veis todo bien y que me escuchéis. Vemos la presentación, todo correcto, te escuchamos bien. Así que, Filip, empiezo navegación. Estoy en tus manos para que me detengas si no se me oye, si no se ve algo, para que me digas si hay una pregunta interesante y lo que tú quieras. Voy a pedir que si hay preguntas, los asistentes los pongan en el bloque de preguntas, ¿vale? Y usemos el chat para otras cosas, pero preguntas allí en el bloque de preguntas, así será más fácil luego canalizarlas. Por lo demás, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues lo que nos ocupa hoy es Home Assistant. Como he dicho, un software que, bueno, me ha parecido interesante leer por ahí que sus focos... Ay, porque esto no se me pone para arriba hoy. Me quiero ponerlo arriba. Aquí me molesta un poco. Ups, no quiere. Si nos tapa un poco. Ahí mejor, ¿no? Sí. Bueno, da igual. Bueno, pues foco agnóstico tecnológicamente, como he dicho, control local y foco en la privacidad, ¿vale? Todo está en el server que montes y, bueno, pues mucho foco en la privacidad. Ahí tenéis la página web, homeassistant.io y, bueno, pues la página web de inicio donde podéis encontrar todas estas secciones y todos estos apartados. Bueno, alguna de las características, ya le he dicho, plataforma tecnológicamente agnóstica. Si mañana alguien inventa una súper tecnología o un súper protocolo que arrase, pues lo podremos incorporar así más ni más con un plugin. Hay un montón de dispositivos de diferentes fabricantes y protocolos. Este desarrollado en Python es gratuito, es de software libre y hay una comunidad enorme detrás y hay un soporte también de grandes marcas que tienen a bien colaborar, ¿vale? No he conseguido encontrar quién está detrás de esto o quién lo arrancó. Me da la sensación que es una iniciativa un poco americana, pero lo siento mucho, no lo he conseguido saber. No sé si vosotros lo sabéis, José Miguel, si tiene padres fundadores o dónde es el origen, porque sí que sé que OpenHAB es alemán y hay dos o tres personas que están en el origen y que están desarrollando la parte 3 y que hacen sus cosas, pero esto no lo he visto. Yo lo he visto también es alemán. El principal desarrollador que escribe ahí en el GitHub en las comunicaciones es alemán. No recuerdo mismo el nombre. Muy bien. Y para mí la fuente de inspiración es este chico que se llama Ben, que es holandés y creo que vive en Estados Unidos y que tiene los vídeos maravillosos. Él en realidad es ingeniero de biotecnología y tiene su trabajo y su vida y su mujer y su perro y su hijo, pero hace muy buenos vídeos y es el que a mí me puso en los raíles y fue mi gran inspiración. En general, en lo que es usos y configuraciones, instalaciones y casos de uso, integraciones con Home Assistant y en particular como youtuber también me encantan sus vídeos y su punto canalla que tienen ellos y os animo a buscarle y a ver sus vídeos. Totalmente. Bueno, pues la primera transparencia para generar un poco de polémica es pues eso, como en todos los mercados, como todos los sistemas que se aprecian, pues tiene que tener su némesis o su antagonista o su opositor o algo con lo que compararnos. Hemos hecho un webinar sobre OpenHAB. El otro día nos decía Félix, ¿cómo es? Juan Félix. Juan Félix, sí. Juan Félix, que él hizo la integración de Lora con OpenHAB porque manejaba más Java y mucha gente prefiere OpenHAB y prefiere Java y prefiere los bindings y las posibilidades que tiene OpenHAB y los interfaces quizá un poco más bonitos. Pero muchos otros me dicen no, bueno, Java, Chemi, pero esto Java está ya muy pasado, necesitas, para hacer un Hello World, necesitas 20 líneas de código, que decía una persona que aprecio mucho esta mañana. El Java, pues es un elefante muy lento y hoy el mundo lo mueve Python y Home Assistant es un poquitín más moderno que OpenHAB, pues se mueve en Python. Y como todos los días, pues, ¿quién no miente? Pues Google Trends. Google Trends es una herramienta que podéis utilizar, ya la he utilizado el otro día para compararos las búsquedas de la palabra Z-Way contra las búsquedas de la palabra Zigbee contra las búsquedas de la palabra Fíbaro. Pues aquí he hecho una pequeña comparativa y, bueno, pues la goleada es absoluta desde el... Ahí lo veis, finales del 2017-18 empieza a remontar Home Assistant como software y tiene bastante más búsquedas y bastante más dinamismo que OpenHAB. Sobre gustos y opiniones no podemos discutir. Me gusta más uno, la interfaz de otro, me gusta más Java, me gusta más Python, pero sobre esto se puede discutir poco. La popularidad de Home Assistant a día de hoy es muy creciente y mayor que la de OpenHAB y esta gráfica así lo confirma. Lo siento, pero es así. Sobre cómo instalamos esto y qué opciones tenemos. Uy, mira el perro. Hola. Te hemos perdido, Chemi. Yo no te escucho. ¿Me escucháis los demás? Sí, sí. Ah, vale. Tú también, José Miguel. Vale. Chemi. Vale, vale. Vale, pues vamos a esperar porque la presentación la hace él. Entonces vamos a esperar unos segundos a que se reconecte. Si tenéis alguna pregunta sobre esta primera parte, yo voy a aprovechar este corte, José Miguel, para preguntarte. Porque yo sé que antes de Edomus tenías un sistema domótico que si no me equivoco era Honeywell. Correcto. Después te pasaste a Edomus. Explícanos un poco ese paso y finalmente llegas a Home Assistant. ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, el primer paso fue yo tenía un sistema de Honeywell que se llama Hometronic del año 2003 o 2004. Básicamente tenía para el control de la calefacción por suelo radiante y algunas luces y algunas persianas. ¿Cableado, entiendo, todo? No, no, es por radio. Ah, por radio, vale. Totalmente cerrado y claro, en aquella época pues conectarse a la red para poder gestionarlo desde fuera pues no existía todo aquello. Entonces en el año 2000... ¿Cuándo fue esto? Bueno, en 2015, ¿no? En 2015. O sea, este dispositivo de hecho sigue funcionando para el control de la calefacción. Empecé a buscar otra cosa. Entonces a través del blog de la biblioteca doméstica pues entramos en contacto con unas sesiones que hacíais en Getafe y allí conocí a Chemi que nos estuvo contando lo que había en aquel momento en el mercado. Estaba el de Fíbaro y alguna cosilla más. Y fue cuando me decidí por Edomus y me trajeron los Reyes en esas navidades porque esto fue en noviembre el primer Edomus, el primer y único Edomus. ¿Pero qué pasa? ¿Que se te quedó muy corto, rápido Edomus? ¿Por tu perfil de cacharrero o por qué? Bueno, por varias cosas. Primero tuve muchos problemas con algunos módulos, sobre todo de Cubino, que tenían la costumbre de salirse solos de la red. Cuando te ponías a incluir un módulo se salía alguno aleatoriamente distinto. Y un módulo de Cubino también que tenía la costumbre de salirse a las dos semanas el solo. Estaba buscando algo para integrarlo con Edomus y fue cuando ocurrió el Home Assistant solamente para conectar esos módulos de Cubino y conectarlos con Edomus. ¿Y qué pasa? ¿Pero Home Assistant por qué? O sea, ¿por casualidad? ¿Por qué no Open Hub que nos ha nombrado Chemi antes? No, instalé Open Hub y instalé Domotix también y fue el que más me convenció. El que más te convenció. ¿Pero por qué? ¿Porque es Python y te era más cómodo o porque te convenció más y ya está? Domotix lo instalé y me pareció que no sabía qué hacer con él. No tenía gran cosa. Y Open Hub cuando vi que era en Java y lo que tardaba en arrancar y todo esto pues me echó un poco para atrás. Entonces fue un poco por eliminación. Fue una de las condiciones de los tres. Perfecto. Bueno, José Miguel estás de vuelta. ¿Chemi? Sí. Sí. ¿Chemi estás de vuelta? Si quieres seguir con la presentación. Seguimos a tener... No te oímos, Chemi. No sé si es tu micro. Te vemos esta vez por lo tanto parece que funciona la comunicación pero no te oímos. No. Algo se ha roto, sí. O tu micro o tu... Pero no te oímos. Los demás no lo oís tampoco, me imagino. Vale. Vale. Bueno, te sigo... ¿Sí, Chemi? ¿Estás ya de vuelta? No. No. Vale. Te sigo preguntando, José Miguel. ¿Es un mundo entre Edomus, entiendo, y Home Assistant? Quiero decir, no tiene vuelta atrás. ¿Edomus lo sigues teniendo pero... o lo has abandonado o... ¿qué pasa? No, no, lo sigo teniendo... Hola, ¿me oís de vuelta? Sí, ahora sí. Sí. Vale, ha sido el perro, que me ha venido a ver y me ha desconectado el USB de los cascos. Impresionante. Vale, termino con la pregunta que le he estado haciendo... Mira, aquí Sergio lo ha colabado. No se le escuche desde que ha llegado el perro. Ha sido el perro el que ha pisado el cable. Me encanta esto. Te preguntaba José Miguel y terminamos y seguimos. No tiene vuelta... O sea, ¿sigues con el Edomus? ¿Te sigue...? Sí, sí. El Edomus lo tengo en la vivienda principal que tengo, es donde tengo Edomus todavía. Vale. Tengo una instalación de Home Assistant complementaria. Complementaria. Tengo un grupo de cubino que no puedo tener porque se sale. Vale, vale. Y en esta vivienda que estamos viendo, ¿tienes Home Assistant exclusivamente? Todo Home Assistant, sí. Todo. Perfecto. Bueno, Chemi, cuando quieras ya... Si me oís bien, sigo. Tenemos aquí a una persona que ha levantado la mano, Daniel Díaz. Si realmente ha levantado la mano, le dejamos hablar. Si no, pues lo paramos. Para vuestra información, 77 más 3, 80 personas escuchando. Y vuelvo a compartir mi presentación. Filip, te he mandado un link por si la tienes que usar tú. Vale. Bueno, para instalar esto. ¿Veis mi pantalla? ¿Pantalla completa bien? Bueno, pues aquí empieza un poco la locura y a ver si podemos conseguir un poco de orden. Básicamente, podéis entender todos que esto es un software. Entonces, nada, necesito un sistema operativo y sobre el sistema operativo monto un software. Lo que pasa es que, como tiene su complejidad la instalación, pues nos dan distribuciones ya preparadas. Y esas, pues, tienen diferentes nombres. Lo vamos a ver ahora. Entonces, pues bueno, primera opción. El sistema operativo y el software sin más. O bien, ahora hay una moda muy extendida que es hacer un Docker. Yo no soy ningún experto en Docker, pero lo que quiero entender que Docker o Doc, la traducción la que podríamos hacer es como una suerte de contenedor o sitio aislado dentro del sistema operativo donde instalamos esto para que si hay algún problema, sea de seguridad o de sobrecargar el sistema o lo que sea, no afecte al resto del sistema. Entonces, la primera opción sería, pues simplemente cogemos un sistema operativo incluso en Windows y a partir de ahí le instalamos el software de Home Assistant, como instalaríamos cualquier tipo de software. Lo habitual es instalar una distribución de Linux, la que más os guste, pues Debian, Ubuntu, RedHash, lo que queráis y luego, pues el Home Assistant encima como paquete o como aplicación con toda la potencia, todo el control y toda la capacidad. Los que saben más o está una máquina que hace varias cosas, pues pueden poner el Docker, crear un contenedor Docker y tenemos un control total y al mismo tiempo, pues esta capa o esta funcionalidad de Home Assistant, pues la tenemos aislada. Y como os he dicho, pues bueno, nos intentan facilitar el trabajo, ¿vale? Y para facilitarnos el trabajo hay unas distribuciones que ya vienen hechas. Básicamente, hay varias, pero las dos más importantes serían Hasbian, que es una distribución para Raspberry Pi. ¿Vale? Es un Raspbian o a partir del sistema operativo Linux Debian, el sistema operativo Debian adaptado para la Raspberry Pi, para este pequeño mini ordenador que utilizamos muchas veces, muy económico, pues lo llaman Raspbian y el Home Assistant preparado ya con una distribución Linux Debian, pues se llama Hasbian. Entonces, básicamente, pues tenemos que hacer lo que siempre hacemos, que es, te descargas la imagen, quemas una tarjeta microSD, la metes en la Raspberry Pi, arrancas y el sistema operativo completo con la funcionalidad de Home Assistant, pues arranca y empieza a funcionar. La otra funcionalidad sería hash.io, hash como abiertura de Home Assistant, yo pues de no sé qué, Internet, objeto de Internet de las cosas, entiendo qué es. Pues esta es una distribución Linux optimizada para ponerlo como Docker. No es exactamente como montarte tú el Docker y no todas las, bueno, pues aquí dicen que no tiene todas las potencias y acceso real al sistema operativo, pero, bueno, pues puede ser una solución más que suficiente. Lo siento, no soy gran experto en explicaros la diferencia entre crearte un Docker y poner tú el Home Assistant o utilizar la distribución hash.io, supongo que viene un poco más capado. No sé si vosotros conocéis la diferencia, José Miguel o Rochette o Filipe. No, no he utilizado ninguna de las cosas. No, Docker tampoco. Lo que sí, tenemos una pregunta sobre esto y aprovecho y te la hago, Chemi. Miguel Ángel nos pregunta, dice que él tenía entendido que Hasbian va a dejar de tener soporte de mantenimiento, si sabes algo de esto. No tengo ni idea, pero me extrañaría mucho porque lo lanzaron con gran ilusión y era el cascarón de proa, que dicen, el mascarón de proa, perdón, la bandera, el buque insignia de esto. Decir, bueno, la forma más fácil es con Hasbian. No lo sé, no sé decir, pero me extrañaría mucho porque se supone que con una Raspberry 4 puedes montarte un OpenHB súper potente y súper barato. Entonces, me parece extraño, pero no lo sé, no tengo información al respecto. Lo que sí que os puedo decir es que una cosa que se ha puesto también muy de moda, como muchas personas tienen en casa un NAS, un Synology, un QNAP o otro, pues con Docker prácticamente puedes instalar dentro del NAS lo que quieras. Entonces, como el NAS al final es un ordenador con muchos discos duros y una gran capacidad de almacenamiento, pero no deja de ser un ordenador y un sistema encendido 24x7, pues con Docker dentro de ese contenedor o dentro del Docker que montas en el NAS puedes montar esto o puedes montar cualquier otra cosa. ¿Vale? Y bueno, pues se supone que una vez que lo has montado pues puedes acceder al sistema desde cualquier navegador que esté en la misma LAN, en la misma red local. Pones la dirección IP y dos puntos y el puerto, el puerto es el 8123 y accedes a la configuración inicial. Entonces, no hemos tenido la voluntad aquí de explicaros en todo detalle cómo se descarga y cómo se instala porque, bueno, pues primero porque es largo y un poco técnico y segundo porque está tanto la página de Home Assistant como está internet plagado de vídeos y de tutoriales de cómo hacerlo. Pero una vez que lo has hecho y funciona pues llegas a esta a esta y primer interfaz. Repito, tienes que abrir tu navegador de internet en un ordenador que esté en la misma LAN o en la misma red donde ya has montado el sistema. Pones la dirección IP, pones el puerto y aquí empiezas a crear un nombre, un nombre de usuario y una contraseña y confirmas la contraseña. Te hago un inciso Chemi y te interrumpo te pido disculpas pero hace poco he visto una empresa incipiente, naciente que ofrece un sistema domótico basado en Home Assistant es decir, que te vende un hardware preparado con Home Assistant. No recuerdo el nombre pero por ahí está empezando. Es normal que surjan iniciativas en el otro lado en OpenHE también hay iniciativas en Alemania de emprendedores que quieren vender una caja preparada pero tiene sentido y tú y yo como nos le hemos levantado la cabeza pues a lo mejor también lo haríamos si nos pusiéramos a ello. Entonces, bueno, pues después de esta primera pantalla podéis hacer una configuración inicial básica, ponerle un nombre a vuestro sistema, ponerle una zona horaria, ponerle la altitud sobre el nivel del mar, el sistema métrico, no sé si el imperial, Fahrenheit, Libras, tal o Celsius y kilos y bueno, pues en la siguiente pantalla puedes empezar a pedirle al sistema que descubra a los sospechosos habituales. El sistema viene configurado para que bueno, pues ya está vivo, está funcionando, tiene su base de datos, tiene su tal y pues de serie viene ya preparado para decir, bueno, pues voy a empezar a buscar por ahí si tienes unas luces Philips UE, si tienes un algo de HomeKit, si tienes un algo de Google Home o parecidos o si tienes un Arduino con Wi-Fi y te lo voy a intentar encontrar. ¿Vale? Y una vez hecho esto, pues nada, esta es la pantalla un poco inicial que saldría, ¿eh? Cuando lo habéis conseguido, pues esta es la pantalla después de la configuración inicial. Y esto, pues nos llevaría un poco al interfase de Home Assistant. Repito que la interfase está basado en web y entonces tienes que poner tú en el navegador la dirección IP y el puerto y verías este interfaz. Aquí, bueno, técnicamente algún detalle está hecho de una manera que, pues como casi todos ya las páginas web que vemos, pues le permite ser adaptativo y adaptarse al dispositivo desde el que te conectas y te permite actualizar los valores de los sensores o de los sistemas en tiempo real sin tener que darle a recargar la página. Entonces, bueno, pues aquí tengo, ellos promueven un, una página de demo, si queréis, le echamos un vistacillo rápido de, pues una casa completa montada con este sistema, ¿vale? Si paro de compartir mi pantalla, ¿eh? Me veis aquí ahora la cara otra vez, ¿no? Sí. Pues puedo compartir por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver si puedo compartir aquí, share, bueno, ahí veis un home assistant, sí, lo vemos, veis, pues este, este es el que yo tengo aquí montado en mi ordenador, ¿vale? Pues simplemente le pongo, yo lo tengo en el iMac, lo tengo corriendo en, lo instalé en Macintosh, entonces, si pongo la IP y pongo el puerto, la IP del Mac y el puerto 8123, pues aquí puedo intentar entrar y ver el, y ver el mío, a ver si me acuerdo de la contraseña, parece que así, y hay que viese un poco cómo se ve el interfaz, yo no tengo gran cosa, aquí está el usuario, aquí, bueno, tengo algo de, algo de, de monitorización del propio Mac y algo de monitorización del Synology que tengo y aquí el sol, aquí pues sí que tengo conectado, no sé si lo oís, si le doy, suena un poquito, el Google Home que aquí hay en la misma LAN, aquí hay información del tiempo y algunas cosas, algunas páginas más que me he creado, aquí intenté hacer algo complex, aquí pues lo tengo conectado al Synology, me dice la memoria libre y el uso de la red y la CPU del Synology. ¿Es esta una interfaz autoconstruida, es decir, según vas añadiendo dispositivos, ¿se va haciendo sola o es un diseño puro tuyo? No, yo no he hecho nada especial, simplemente, lo vamos a ver ahora después, bueno, esto está bastante bien, el history es bastante completo, tú simplemente vienes aquí, lo vamos a ver ahora después, una vez que llegas a esta pantalla vas a configuración y en configuración aquí vas a integrations y aquí tienes ya las posibilidades de ir integrando cosas de manera más o menos automatizada, ¿vale? Y si no, lo vamos a ver también después, pues puedes ir a la página de Home Assistant, si vas a la página de Home Assistant original, cuidado que viene el perro otra vez, se va a cortar de nuevo. Cholo. Ahora tengo cuidado con el perro. Bueno, pues aquí es la página de inicio que te explica un poco cómo empezar, el Getting Started este te explica cómo empezar y lo que acabo de explicar y aquí en integrations entonces veis que tenemos, bueno, aquí están promovidos los plugins más importantes pero aquí hay plugins como para una boda, ¿vale? La lista es inmensa y de nuevo otro signo de que esto goza de muy buena salud es que yo miro esto y crece bastante deprisa y más deprisa que los bindings que explicamos en OpenHAB y si os fijáis aquí los sospechosos habituales para instalarlo primero pues cosas de las que hemos hablado y FTT, MQTT que vamos a hablar mañana, Media Server Plex que nos encanta, puedes pincharlo al SmartThings, al Sonos, por supuesto, ZigBee, ZetaWay, las Philips web, estos son los sospechosos habituales. Entonces sí, esta es una interfaz que yo no he hecho nada salvo aquí ir añadiendo estas páginas y sobre las páginas ir poniendo estos paneles y aquí en Configuration pues he ido añadiendo automatizaciones, ¿vale? Salvo que si no son de estas automáticas tienes que hacerlo por código con estos deditos que nos va a enseñar después José Miguel, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que editar texto y tocar código. No es ni bueno, ni malo, ni regular, pero bueno, pues... Entonces, el demo lo tengo aquí, este es el link, lo podéis mirar y bueno, pues esto se supone que es una casa completa espectacular donde puedo poner la música, donde puedo regular temperaturas, donde puedo ver cámaras y donde puedo hacer lo que quiera, ¿no? Veis aquí, puedo armar y desarmar la alarma o puedo, no sé, es que eso, tocar luces o ver la temperatura, cambiar temperatura de consigna, en fin, es muy, muy completo, ¿vale? Este demo, pues nada, lo podéis gastar un ratito si vosotros queréis, ¿vale? Bueno, pues este sería un poco el interfaz, miren, si comparto mi pantalla, en vez de compartir el navegador, comparto la pantalla, esta, el terminal, ¿veis ahí mi terminal? Lo vemos. Pues nada, pues por línea de comando, pues aquí hay que entrar y por ejemplo, cuando quieres añadir cosas, tal, pues está bastante bien documentado cómo se hace, pero tienes que andar tocando, por ejemplo, pues este fichero, ¿no? Tienes que andar ahí tocando y añadiendo cosas, ¿eh? Por ejemplo, aquí, pues luego lo voy a explicar un poco, pero aquí le hago que me haga una notificación por IFTT de que el Home Assistant está arrancando con el IMAG, cada vez que el IMAG se reinicia porque se va a la luz o lo que sea, tengo una notificación en IFTT y en IFTT lo conecto a Telegram y me lo dice por Telegram. Pero, ¿esa es la única vía que tienes de hacer esa interacción con IFTTT? ¿Parolina de comandos? A día de hoy sí, hay que meterlo por aquí, por línea de comando. Vale. Pero los que lo hacen encantados, hasta donde yo sea, lo vamos a ver. Acaban de salir 25 personas de la sala, que lo sepas cuando hemos dicho esto. Es broma, pero... Mira, tengo una captura después y José Miguel ya nos lo había dicho, tengo una captura después. Cuando estuve mirando la app, la app para móvil, hay un comentario sobre un usuario y me ha parecido tan chulo que lo he capturado y os lo voy a poner. Así que cuando vean eso, los 25 volverán. Vale. Bueno, ¿qué tal la experiencia de compartir el terminal de texto? Bien. Bien, bien. También tengo que repetir una cosa que, bueno, muchas personas que están aquí a lo mejor no están interesadas en OpenHAB o en Home Assistant o en esto, pero como herramienta de formación y de entrenamiento también tengo que decir que sirve muy bien en el sentido de que a mí me ha permitido desarrollar unas capacidades y unos conocimientos transversales de Linux, de programación, de plugins que sirven para esto y sirven para muchos otros y repito que como profesional de la domótica pues muchas veces cuando toco sistemas comerciales y sistemas hechos te los dan con celofán, te los dan también con puertas cerradas y con cajas fuertes donde no puedes meter la mano pero entiendes cómo lo han hecho, entiendes por qué funcionan las cosas, encuentras puertas de atrás y entrenarse con esto es bastante interesante en ese sentido. Bueno, pues dicho todo esto si vuelvo a compartir mi presentación a ver si esto funciona ahí, ¿veis mi presentación otra vez? La vemos, ahora sí. Vale, entonces este es el interfaz web bueno, pues tenéis el interfaz de web de demo ya habéis visto un poco el mío entonces como decía bueno, pues si no queréis tocar código o no queréis bueno, para empezar a hacer algo pues lo primero que hay que ir es a configuración y dentro de configuración integraciones y te vienen una serie de integraciones que ya están hechas con interfaz de usuario gráfico que no hay que tocar código y bueno, pues con estas vas a lo fácil. Aquí yo tengo que decir que mientras que en OpenHAB yo he intentado por todos los medios no tocar código y hacerlo por interfaz de gráfico y en el 99% de los casos lo he conseguido aquí me he tenido que bajar del caballo en la primera milla en la primera milla llegué y dije pues un Missouri FTT para Carrascal a poner código pero en el otro lado tengo que decir que es muy fácil y está muy bien documentado tampoco hay que darme más vueltas ¿vale? Entonces como ya os he enseñado pues hay plugins integraciones para dar y tomar y se puede hacer casi cualquier cosa es que casi que le doy la vuelta y es que otra fuente de inspiración es mirar esto de vez en cuando los plugins que están promocionados o los que hay en la lista y encuentras cosas que son que son interesantes entonces en cuanto surge algo interesante la comunidad hace un plugin entonces ¿cómo descubre uno cosas interesantes? Pues mirando estas listas ¿hay plugins para adaptar? Sí, los hay y muchísimas entonces bueno pues una vez que habéis hecho una primera configuración y tenéis integrados una serie de sistemas bueno pues lo siguiente que podéis hacer es algunas automatizaciones o reglas ¿no? Aquí bueno pues simplemente hay que introducir tres conceptos de nuevo son conceptos que para los que venimos de otros sistemas o para programadores informáticos pues no son nada nuevo pero es todo el tipo pues si esto entonces lo otro ¿vale? en este sistema en concreto pues los llaman trigger, condition y acción ¿no? Pues ya he comentado la palabra trigger en inglés significa gatillo o disparadero o detonador pues es lo que hace que se cumpla la regla si se da esta circunstancia o condición entonces pues ejecuta esta regla ¿vale? Entonces por ejemplo aquí en la página web de Home Assistant cuando te explican esto de las reglas el primer ejemplo que se pone es encender una luz en la puesta de sol ¿vale? Pues se va a configuración y dentro de la configuración además del apartado de integraciones que decía eso pues tienes un apartado de automatizaciones ¿vale? Pues vas a Automation Editor y aquí puedes ir haciendo tu regla ¿no? Y dices bueno pues ¿cuál es el disparador? Pues que se ha puesto el sol ¿no? Entonces lo llama apaga las luces o enciende las luces perdón en la puesta del sol ¿y cuál es el evento? Pues que el sol se pone ¿cómo sabe a qué hora se pone el sol? Bueno pues si recordáis en la primera pantalla casi lo primero que me ha preguntado es dónde vives entonces como cuando configuras eso con el mapa pues ya él al saber dónde vive y estar conectado a internet pues sabe automáticamente a qué hora sale y se pone el sol eso es automático ¿vale? Entonces pues nada añades el disparador el trigger de que cuando se ponga el sol y luego pues tienes que añadir la acción de encender la luz ¿no? Pues simplemente pues dices llamada al servicio al servicio de encender luz y le dices que enciende la luz y ahí tendrías hecha ya la regla es bastante sencillo luego si tenéis interés el señor José Miguel nos puede enseñar algunas que tenga el hecho mil veces más complejas que esto otro ejemplo que se pone pues se pueden hacer cosas de detección de presencia aquí no he entrado a los detalles pero instalando las configuraciones adecuadas en los móviles se puede hacer que tu plataforma de Home Assistant tenga geolocalizadas a ciertas personas sobre el mapa puedes definir ciertas áreas y puedes pintar en el mapa dónde están esas personas y puedes definir que si las personas entran o salen de ciertas áreas ocurran ciertas cosas y puedes programarlo ¿vale? Esto que normalmente en otros sistemas lo hemos tenido pero a veces es un poco desesperante porque no tienes toda la granulidad que quieras de las distancias de la geolocalización de bien saquejado de que puede gastar mucha batería pues aquí no sé si se resuelve bien el tema de gastar la batería pero sí que me consta que tienes toda la granulidad que quieras en definir dónde están las personas qué áreas quieres y qué quieres que pase cuando las personas entran o salen de un área ¿vale? pues bueno esto sería otro ejemplo u otro caso de uso ¿vale? Bueno pues más a menos esto sería lo básico ¿eh? Recapitulo decido en qué plataforma lo quiero instalar en una Raspberry en un Linux en un NAS en un Mac como en mi caso en un Windows decido si sobre el sistema operativo quiero instalar el software o quiero instalar una distribución de estas que me dan hechas una vez que lo consigo instalar pues nada dirección IP dos puntos puerto 8123 nombre de usuario y contraseña primeros parámetros de idioma métricas geolocalización primeras configuraciones de dispositivos que o me descubre que los ve en Milán o se los añado yo primeros topetazos con tocar código probablemente y primeras reglas que puedo hacer ¿qué queréis avanzar más? ¿cómo avanzo más? pues nada lo siento pero aquí la puerta de entrada es un fichero que se llama configuration.iaml y hay luego bastantes IAMLs de estos no sé cómo lo dice es esto José Miguel el jam o el IAML o como en español jam bueno pues hay que tocar estos ficheros suele ser muy fácil ves el código de otro lo copias lo pegas y lo adaptas a tu necesidad luego hay una comunidad muy potente y muy interesante en inglés casi todo aunque bueno pues tenemos los foros en castellano habituales y hay toneladas y toneladas de videotutoriales que uno puede ver y ya os he dicho que este sobre todo Ben para mí fue una gran fuente de inspiración y esta es la forma de progresar ¿vale? bueno pues decir que como el configuration.iaml este es tan importante y muchas personas les puede dar mucho reparo ir a la línea de comando y editarlo por línea de comando con tu editor de comando favorito que puede ser B, Pico o no sé cuál usas tú José Miguel Emacs Emacs ¿no? Emacs bueno cada uno su editor favorito los frikis dicen que el mundo se divide en dos los que usan B y los que no bueno pues si os da mucho reparo editar un fichero directamente por línea de comando bueno pues en la configuración avanzada hay un add-on especialmente pensado para poder tocar este fichero desde el interfaz gráfico pero nadie os quita a que al final pues estás tocando el texto directamente ¿vale? pero bueno ahí te lo facilitan un poquito y bueno pues una vez hecho todo esto bueno pues algunas de las funcionalidades adicionales las servicios servicios o los aderezos habituales que uno espera de esta plataforma ya he dicho que el foco de esta plataforma es la privacidad y la seguridad mis datos son míos no dependo de la nube etcétera etcétera software libre código abierto pero claro quieren facilitarte la vida tener una aplicación en el móvil a partir de la cual tú te puedas conectar o un servicio en la nube para poder ver este sistema ver el estado de tu casa y conectarte desde cualquier sitio del mundo por supuesto integración a través de IFTT por supuesto integración para asistentes vocales entonces para todo ello hay camino hay camino si sabes si tú te montas una VPN contra tu casa y desde cualquier sitio del mundo te levantas la red privada virtual la VPN y te conectas a tu casa por red privada estás como dentro no necesitas nada de esto lo ves si tú sabes hacer redirección de puertos y utilizar DIN DNS asignación dinámica de nombres y redirección de puertos y tienes la suerte de tener una IP pública aunque sea dinámica no necesitas nada de esto puedes hacerlo pero bueno intentan facilitar la vida e intentan que haya un servicio en la nube para que no tengáis que pelear con todas estas cosas entonces lo podemos ver mínimamente te hago una pregunta Chemi entiendo que ese cloud service que te da el acceso remoto es de pago quiero entender pues sí señor mientras que en OpenHAB expliqué que estaba la OpenHAB Foundation detrás que proveía los servidores y el servicio en la nube y era gratuito aquí hay un servicio en la nube pero es de pago 5 dólares al mes o eso es lo que he visto no sé si alguien nos quiere rebatir este dato o lo conoce yo ya había leído alguna cosa pero vamos es información que he mirado hoy yo no pago yo no lo toco ¿vale? entonces bueno pues primer punto la app pues por supuesto tanto en Google Play en plataforma Android como en plataforma IOS tenéis la app y la podéis instalar y aquí es hago referencia a lo que ha comentado antes Filip cuando se han ido 25 personas de la sala de golpe de Home Assistant aquí un comentario del señor Javi Reyes Nespral Nespral el apellido asturiano de Home Assistant no tiene rival es cierto que la curva de aprendizaje es muy pronunciada pero una vez que empiezas a entender su funcionamiento y a picar algo de YALM del config IAML se hace muy intuitivo yo estoy enganchadísimo las posibilidades son infinitas y bueno pues yo lo firmo esto curva pronunciada pero una vez que pasas el escalón de subida te subes a un caballo ganador y un caballo muy 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 potente ¿vale? y entonces bueno pues estas son las aplicaciones y poco más que decir por aquí en cuanto a las aplicaciones esta es la primera pantalla de la aplicación para el de la aplicación para para IOS y fijaros pues la primera pantalla ¿qué es lo que me pide? pues me pide la HTTP dos puntos barra barra la IP y el puerto 8123 entonces si yo estoy en la misma LAN con el móvil conectado a la misma Wi-Fi y pongo la IP 192 168 11 199 aquí yo me conectaría por aplicación móvil al al sistema que yo tengo pero vamos que prácticamente como es Responsive si abro el Google Chrome en mi en mi móvil y me conecto pues casi veo lo mismo y me puedo añadir esto a la pantalla de inicio y si hago un DIN DNS y hago redirección de puertos y pongo el casadechemy.dindns.com puerto 8123 o el que abra tendría tendría lo mismo y tendría la posibilidad de conectarme por la app ¿de acuerdo? bueno pues no sé si queréis lo podemos ver en vivo y en directo a ver si te lanzo una pregunta de Raúl mientras tanto que te pregunta ¿por qué crees que es más tendencia Home Assistant que Open Hub? pues no lo sé entiendo que sobre todo por el tema de Python como punto fundamental de decisión pero no tengo ni idea no tengo ni idea bueno entonces ahora si en vez de compartir mi pantalla ya comparto mi móvil esperar que esto no tenga notificaciones o algo que no pueda enseñar un segundo a ver si soy capaz bueno Filip ¿veis ahí mi móvil? sí ahora sí ¿veis? entonces lo primero si yo cojo y abro un navegador cualquiera y veis aquí arriba he puesto la IP y veis pues que me pide el nombre de usuario y la contraseña y ahí pues sí porque estás en red local en este caso y vale bien vale vamos a probar a ver si me veis con teclear mi contraseña voy a tener que cambiar la contraseña de todos los sistemas vas a tener que hacerlo voy a tener que cambiar la contraseña de todos pero te has equivocado en el username voy a tener que cambiar la contraseña de todos los sistemas del mundo mundial porque la habéis visto no, no la voy a tener que cambiar esto estaba previsto ah y no editaré el vídeo a ver bueno pues ahí veis que puedo entrar por esto es lo que llamamos una web app y esto con Safari o con Chrome simplemente te lo añades como acceso directo al escritorio es casi como si tuvieras una app para el 99% de los usuarios no tendría gran diferencia vale bueno esto sería con el Chrome y si lo hago con el con la aplicación propiamente dicha esto no lo he probado vamos a ver entonces le voy a continuar dice entre deducir la dirección manualmente pues vamos a ver entonces aquí tendría que poner 192.168.11.199 creo que era 192.168.199 el puerto 2.8123 te faltan 9 te faltan 9 ahí gracias 9 2.8123 vale conectar bueno hay un un soporte todo de relevar porque no habré puesto el HTTP seguramente esto no lo he probado lo he dicho ya eso barra barra lo has dicho lo has dicho por eso lo estamos comprobando a ver ahora esto sí conectar bueno no sé qué significa master use tutu bueno que vale bien vale bueno ahí veis que se ve casi lo mismo ponemos el nombre de usuario vale bien puesto ponemos la contraseña y ahí pues pues ya bueno le permito que que haga todas estas cosas de las bueno pues aquí veis un poco aprovecho para decir la diferencia entre siempre esto es una cosa que discutimos muchas veces dice bueno si lo puedes hacer todo vía web porque es responsive ya pero las ventajas de tener una app es que tienes la posibilidad de pedir permiso sobre localización sobre movimientos en el móvil sobre notificaciones bueno pues hay un cierto valor añadido ¿no? y aquí se está conectando esto no lo había terminado de probar estáis viendo una configuración real ¿veis? y aquí bueno pues let's go you are welcome y aquí veis que accedo a a todo lo mismo ¿vale? pero realmente si yo quitara la wifi ya no podría ya no podría acceder ¿vale? esto es lo mismo lo único que como valor añadido tiene el tema de las notificaciones frente a la geolocalización frente a lo que os estaba enseñando ¿bien? bueno ¿hay preguntas? ¿comentarios? bueno hay algunos comentarios en el chat preguntas como tal no no por ejemplo hay un comentario muy interesante sobre la discusión de que si matan el raspian el hasbian dicen que docker es el futuro y preguntan cuáles son los foros españoles pues mira uno que tiene philip en su oreja derecha está bastante bien ya que no lo dice él lo digo yo bueno pues nada voy terminando mi presentación entonces para que no los alarguemos demasiado ¿veis ahí la app otra vez? hemos hecho una pequeña demo en vivo y en directo y luego pues está el Home Assistant Cloud Service entonces pues nada ellos tienen un acuerdo con esta empresa que se llama Nabu y efectivamente pues cuesta 5 dólares al mes puedes tener un trial de 31 días pero luego con 5 dólares al mes y entonces te facilitan la vida para que no tengas que pelearte ni con los de INDNS ni con la revisión de puertos ni con algunas cosas más para conectarte desde cualquier sitio del mundo o levantar tu propia VPN pero vamos yo creo que la gente que sabe configurar y tocar el configuration ya el ML probablemente sabe montarse una VPN contra su casa ¿no crees Filip? sí yo creo que sí yo creo que no será problema entonces quizá quizá por eso está esta sorpresa entonces sobre cómo lo integro con IFTT bueno pues ahí está la página de Home Assistant para IFTT que explica un poco lo que es el servicio y lo podemos dividir un poco en dos partes lo que sería eventos desde IFTT hacia Home Assistant ¿no? que Home Assistant o algo que ocurre en la parte if algo ocurre then entonces empuja algo hacia IFTT entonces aquí te dicen pues que tienes que hacer la configuración de la URL de tu sistema y que sea alcanzable desde IFTT de manera adecuada de alguna manera tienes que publicar tu sistema a internet y abrir los puertos y que el IFTT pueda empujar los mensajes y la parte contraria sería enviar mensajes hacia IFTT es decir que tu Home Assistant envíe algo a IFTT en la parte de si Home Assistant envía algo a IFTT entonces que ocurra algo y esto lo hace pues como ya lo explicamos un poco en la en la en alguno de los webinars ya no recuerdo en cuál no sé si en el de Domus o en el de GDOM pues esto lo hace con el canal Maker que tiene IFTT que te permite construir una URL personalizada con una pique y con una palabra especial que es si yo empujo esta URL este HTTP con la API adecuada y con la etiqueta adecuada entonces haz algo ¿vale? y eso es lo que yo he utilizado como ejemplo para notificar por Telegram el arranque del sistema vía IFTT ¿vale? entonces pues nada efectivamente he tenido que tocar código he tenido que poner aquí bueno pues leyendo un poquito la documentación yo tampoco soy ningún experto pero bueno el IFTT lo puedes arrancar esta conexión a IFTT lo puedes arrancar como servicio y hay aquí una serie de parámetros que básicamente lo que dice bueno pues que cuando el Home Assistant arranca disparame un trigger en IFTT que dice bueno manda para allá la etiqueta evento y manda para allá el valor 1 Home Assistant arrancando en el IMAX un valor ¿vale? y entonces esto lo recibe IFTT y está hecha una receta que dice bueno pues si llega por IFTT con la API que ya apropiada la etiqueta evento entonces pues manda un mensaje al grupo de Telegram de IFTT y aquí veis una captura de mi móvil al grupo de Telegram de IFTT donde pone Home Assistant arrancando el Mac ¿vale? y bueno algunas cosas más porque aprovecho esto por ejemplo pues para otras recetas y de otra manera pues con el NEST y tal si no hay nadie en casa si pongo el NEST en modo Away y en modo Home también está ¿vale? entonces pues aquí aquí lo veis y como belleza de esta de esta receta de IFTT pues soy capaz de recoger la etiqueta Home Assistant arrancando el Mac y dentro de la receta soy capaz de pasar ese mensaje al al grupo de Telegram ¿eh? igual que podría pasar un valor variable una temperatura o un nivel de ruido u otra cosa no el mensaje no tiene por qué ser fijo ¿vale? entonces este tiene un pelín más de complejidad porque sí que soy capaz el mensaje que yo configure aquí es una variable value1 aquí yo puedo escribir el texto que quiera y eso lo configuro en Home Assistant es el mensaje que me sale por Telegram ¿vale? y el IFTT es capaz de conectar esto bueno es un pasito más que me he atrevido a dar vale has hecho esa integración con Telegram a través de IFTTT quiero pensar que también se puede hacer directamente a través de un bot ¿no? que crees en Telegram se puede conectar directamente tu Home Assistant a Telegram ¿vale? pero yo lo hice así yo lo hice así porque fue lo primero que se me ocurrió porque es un poco al revés una vez que tengo esto conectado a IFTT me abre un abanico de posibilidades y sin embargo si lo hubiera conectado a Telegram solo tenía el abanico de Telegram me explico de hecho mi idea iba más allá es decir vale pero lo he conectado a IFTT pero yo ya tengo un IFTT SmartThings tengo un IFTT conectado a Edomus el primer abanico que quería abrir era el de IFTT y en mis escasas horas libres para dedicarlo a esto el domingo por la tarde tomándome un Gin Tonic pues fue lo único que pude hacer ¿vale? pero tienes toda la razón y los puristas me van a decir Chemi esto es una chorrada conéctate a Telegram en directo y déjate de mi longas efectivamente se podría haber hecho así ¿vale? ¿y qué más? bueno pues ya hemos hablado de la app hemos hablado del servicio en la nube hemos hablado de IFTT ¿qué nos falta? los asistentes vocales ¿cómo enchufo a esto los asistentes vocales? bueno aquí el señor José Miguel nos lo podrá explicar mejor como él lo ha hecho ¿eh? pero bueno para conectar el Home Assistant lo que te dicen aquí es que si pagas estos 5 dólares al mes si tienes el Home Assistant Cloud pues te quitas del IOS del Dynamic del DIN DNS y de los certificados SSL de seguridad etcétera etcétera y lo puedes conseguir ¿vale? pero lo quita y que lo puedas hacer tú en vivo y en directo con DIN DNS y con Google José Miguel creo que nos va a explicar esto ¿no? José Miguel esto es lo que tú tienes hecho Google sin pagar el Cloud eso es vale fenomenal y luego la parte de Alexa de nuevo te dicen bueno pase usted por el Cloud por los 5 dólares al mes de hecho sí que mientras que en Google tú lo buscas y no te aparece Google Assistant como añadir como dispositivo o funcionalidad en Alexa si lo buscas como skill sí que aparece la skill y la puedes instalar pero aquí te dice bien claro que dice que tienes que tener una cuenta de Home Assistant Cloud de nuevo yo os lo señalo con la flechita roja que sí si tienes el skill pero tienes que pasar por caja pero bueno como esta gente tiene una filosofía de software libre también son muy amables y en la propia página te explican cómo puedes darle la vuelta dice aquí hay algunas cosas que puedes hacer si no quieres pasar por caja pues puedes tú crearte la skill esta skill nadie te quita que te la crees tú y la subas en modo beta no la pruebas pero puedes crearte la skill y puedes hacerlo bueno aquí da algunas opciones más como por ejemplo pues emular el hacer una emulación del Philips Hue y hacerlo a través del skill de Philips es decir como que tu Home Assistant se hace pasar por las Philips Hue y publica a través del bridge de Philips Hue toda la funcionalidad y lo uses por ahí es una vuelta pero bueno si no quieres gastarte los 5 euros al mes pues lo tienes ¿vale? y nada para terminar pues lo de siempre dice preguntaban antes en el chat ¿dónde están los foros en castellano? hay una página web y un foro que se llama Domótica en Casa que tiene algunos hilos sobre OpenHAB y sobre Home Assistant aquí lo tenéis aunque hoy he intentado entrar y está en mantenimiento pero bueno comparado con el siguiente pocos hilos y pocos usuarios y la madre del cordero pues Domótica Doméstica tengo que decir y lo digo orgulloso lo digo con orgullo y satisfacción el foro más importante en castellano que hay sobre estas cosas sostenido mantenido y animado por el señor Fili Rochette aquí con nosotros y bueno pues ya lo veis más de casi 40.000 mensajes y más de 3.000 usuarios y con esto termino admito ruegos, preguntas, comentarios tomatazos y si no hay preguntas pues cedo la palabra venga si tenéis preguntas es el momento hacemos un turno de preguntas turno de preguntas 5 4 3 2 1 bueno pues como no hay preguntas seguimos aquí hoy 74 personas 71 más 3 muchísimas gracias a todos de nuevo por vuestro interés y vuestra atención ha surgido la pregunta ESPHome tiene que ver con Home Assistant no lo sé José Antonio Rojo pregunta que si ESPHome tiene que ver con Home Assistant no lo sé ESPHome supongo que es algo que tendrá que ver con los dispositivos ESP8 o algo que no deja de ser un orduino con wifi y supongo que ESPHome debe ser una plataforma debe ser una plataforma parecida pero yo no la conozco ¿tú la conoces José Miguel o Filip? no le he visto antes en una de las transparencias que has puesto en la parte de plugins estaba me he fijado ESPHome entiendo que efectivamente debe ser una integración un plugin para integrar dispositivos ESP una vía de integración porque José Miguel consta que usa ESP si tendrá otras de nuevo digo lo que he dicho antes y perdona José Miguel te interrumpo si ESP está en la primera página como plugin promocionado pues hay que tenerlo en el radar y habrá que echarle un vistazo José Antonio uno de los plugins que tiene yo no lo utilizo pero vamos mando un enlace a ESPHome.io y hay información sobre lo que sobre lo que tiene la verdad es que no lo utilizo una plataforma de un firmware genético para instalar en los dispositivos ESP si debe ser eso si si preguntan aquí ¿se puede integrar Edomus en Home Assistant? bueno podrías meter y preguntan también que cómo es la integración con Z-Wave bueno habría dos caminos tienes que poner el plugin Z-Wave y puedes intentar meter Home Assistant como secundario del Edomus no lo he probado pero se podría hacer y te aparecerían todos los dispositivos Z-Wave en Home Assistant y con Edomus la otra posibilidad que tendrías es a través de la API con la API puedes tener lectura y escritura de todos los dispositivos y con un plugin HTTP podrías tenerlo todo integrado no existe un camino directo de meter tus credenciales del Edomus y que alguien te haga todo el recorrido o no todavía tú déjame que Luis le dé la mano exacto porque nadie ha hecho un plugin pero se podría hacer claro sí sí pregunta para los tres bueno para los dos quizá José Miguel bueno lo podría contestar Z-DOM versus Home Assistant proms y contras a la mojarse bueno José Miguel si quieres te invito a que la contestes Edomus versus Home Assistant mi humilde opinión es que Z-DOM el hardware viene hecho la caja el G-DOM Smart o el G-DOM Pro para proyectos profesionales la caja viene hecho no te tienes que preocupar por el hardware y hay una empresa detrás dándote soporte y una comunidad detrás con un market desarrollando los los plugins para bien o para mal y aquí pues digamos navegas en un mar mucho más abierto depende del tiempo que tengas y la capacidad técnica Filipe y yo probablemente no nos sentimos tan tan fuertes como para navegar en mar abierto ir a proyectos grandes con un Home Assistant o con un OpenHAB porque necesitas una fortaleza técnica en Linux en bases de datos en scripts en plugins o un equipo lo suficientemente potente y nos da mucha tranquilidad pues que detrás estén los Ludovic Malogui etcétera de turno que nos resuelven o digamos de Luis y esa es mi opinión ¿qué va a pasar en el futuro? no tengo ni idea pero esto pinta muy bien por un camino o por el otro ¿Philip? Sí, suscribo yo obviamente a ver no conozco Home Assistant ni a fondo ni en superficie lo conozco muy poquito por lo tanto mi opinión no tiene mucho valor sobre Home Assistant soy consciente que es un sistema muy potente muy abierto y como tal merece atención y que nos acerquemos a él y yo conozco sí G-DOM a fondo es verdad que hay detrás una empresa con la que yo trabajo a diario y por lo tanto tengo ese apoyo digamos de una empresa de unos desarrolladores entonces mi visión obviamente pues no es objetiva ¿vale? yo trabajo con G-DOM y no lo haría con Home Assistant a nivel profesional lo que no quiere decir que esté denostando este sistema a todo lo contrario me parece muy interesante y a nivel la E-DOM versus Home Assistant que es un poco lo que preguntaba José Miguel ¿qué opinas José Miguel sobre esto? Sí mira yo os cuento un poco E-DOM conozco los dos empecé con E-DOM y me he ido pasando poco a poco a Home Assistant E-DOM es un producto muy bueno eso no lo voy a no lo voy a negar tiene mucha facilidad de uso el aprendizaje es muy rápido tiene las ventajas del acceso externo a través de la nube para el que no quiera o no pueda o no sepa cacharrear con los puertos y los redirecciones y demás y además tiene también una API bastante potente que puedes entender muchas otras cosas a través de ella ¿qué pegas le veo yo? bueno yo he tenido problemas con el soporte ¿por qué no decirlo? con algunos módulos que me han funcionado bien y no he conseguido respuesta por parte del equipo de E-DOM aquí sin embargo en Home Assistant cualquier problema que he tenido no he consultado con nadie pero buscando por los foros siempre hasta ahora he podido resolver los problemas si había alguna pega concreta he encontrado el porqué si no había solución también sabía porqué hasta ahora otra pega del E-DOM para mí desde mi punto de vista es la configuración que es demasiado oculta no se sabe muy bien dónde está y si quieres llevártela y saber qué reglas tienes por ejemplo pues es complejísimo te ocultan muchas cosas en E-DOM como diciendo esto es para gran público no entremos en detalles y te tapan mucho eso es verdad no pero ni siquiera eso tu propia configuración tus propias reglas que has metido no tienes manera de saber cuáles son salvar una por una y copiarte los textos porque no tienes una manera de exportarlos o hacer pantallazos bueno tengo que decir y lo anuncio oficialmente es una información que tengo del equipo de E-DOM han desarrollado una herramienta para profesionales que va a permitir exportar todo esto para replicar instalaciones en nuevos E-DOM esa parte está resuelta y me lo me lo dijeron la semana pasada y me dijeron puedes decirlo me siento como Ferreras en el rojo vivo diciendo ¿veis? viendo nuestro canal tenéis información en exclusiva de primer nivel y los primeros de la clase pero aún así es innegable que efectivamente estoy de acuerdo con José Miguel te ocultan muchas cosas o sea está ahí pero tú no sabes muy bien ni cómo funciona ni llegas a hacerlo pero no sabes no tienes control eso estoy totalmente de acuerdo podría ser lo menciona mucha gente en Domoteca Compostica por ejemplo le dicen muchas veces dos pegas fundamentales dudas sobre la privacidad de tus datos cuando los tienen ellos las capturas de las cámaras las guardan allí según he leído en un comentario tuyo de Felipe juran y perjuran que no las ven pero claro tienes que hacer un acto y también las dudas sobre qué pasa si cierra el servicio por el motivo que sea exacto también sobre esto tienen una respuesta muy buena que es nosotros nos hemos comprometido a que si mañana cerrase la empresa haremos este sistema open source pero son palabras y las palabras muchas veces se las lleva al viento lo sabemos bueno estoy de acuerdo con muchos motivos y puede haber un cierre abrupto que no les permite hacer ese movimiento entonces te pueden dejar tirado que bueno yo de momento estoy trabajando con más problemas pero siempre te queda ahí un poco detrás la campanilla de que está sonando y lo que veo de Pegasin o Domus pues son ventajas en Home Assistant en la mayor parte de los casos me encanta que la configuración sea con ficheros de texto y poder tocar las cosas editando ficheros de texto de hecho yo utilizo muy poco la interfaz web para hacer configuración lo hago casi todo con los ficheros de texto una cosa que nos dijiste esta mañana cuando hablábamos que me ha impactado es que yo con cuatro ficheros de texto mal puesto me llevo toda mi configuración no necesito nada entonces eso me parece brutal comparado con otros sistemas son cuatro uno muy grande lo puedes como tú quieras pero efectivamente es así el tema del soporte pues aquí evidentemente no hay soporte pero están los foros donde se encuentra prácticamente toda la información la verdad es que muchas de las cosas que yo he hecho tampoco las he inventado yo hago lo que se llama el benchmarking miro que hay por ahí lo copió y lo mejor o lo adaptó a lo que necesito y tiene también alguna por decir las pegas que es la configuración de todo el acceso externo es trabajoso por ejemplo para conectarse con Google pues hay que hacer también la entrada por HTTPS desde el router llevarlo yo lo que hago es un proxy que paso el HTTPS lo paso a HTTP con el puerto 8123 para internamente no tener HTTPS y bueno pues es un tema complicado y si quieres acceder desde fuera o entras por el HTTPS o te montas tu túnel por lo tanto estamos de acuerdo en que obviamente es un sistema que requiere unos conocimientos es decir no cualquiera puede digamos manejarlo a un nivel no es un entry no es un entry level no es un entry level para has dicho has dicho antes lo de Domotic Domotic Z para mí es un entry level total es decir pruebo miro aprendo pero al tercer día se quedó corto pero es un entry level y esto no te vas a pegar dos semanas te vas a decir jolín pero cuando lo consigues dices uff uff esto que fuerza tiene tiene niveles porque puedes editar con la configuración vía web y también puedes pagar a la nueva casa y tener el acceso externo o sea que tienes alternativas siempre para hacerte la vida más fácil o para hacerte lo que complicarte más es una de las ventajas que tienes que no es un único punto de entrada tienes más de uno y básicamente esa es un poco la comparación que yo haría entre los dos de Domotic lógicamente no puedo hablar muy bien José Miguel pues muchísimas gracias por tu respuesta voy a aclarar un par de cosas bueno que nadie se llame a engaño o los nuevos o la gente que no lo tenga claro si yo monto un home assistant para que hable Z-Wave tengo que poner algo una antena un sistema un interfaz algo para que hable Z-Wave como bien dice por aquí Jesús tengo Z-Wave integrado en home assistant utilizando un pincho Z-Wave de Aeotec en una raspberry necesitas un dongle algo que hable Z-Wave eso que quede claro para todo solo poniendo el plugin no vale necesitas la antena Z-Wave has desatado la caja de los truenos Filipe preguntan que si esa exportación de reglas configuración mágica en el Domus solo para profesionales o para todo el mundo el Google lo va a poder hacer no puedo contestar todavía a esa pregunta porque no he podido probar yo mismo esa herramienta sé que está prácticamente terminada me lo han transmitido a mí porque yo hablo con los profesionales al formarlos así que los profesionales lo tendrán seguro lo que no sé si los usuarios finales tendrán esa herramienta no lo puedo confirmar de momento muy bien bueno pues digamos que los conocimientos de Filipe y mío sobre FamaSistan y nuestra experiencia y nuestras pruebas llegan hasta aquí entonces teníamos muchas ganas de profundizar en este sistema conocerlo mejor hacer un webinar enseñaroslo y nos pusimos los dos como locos a pensar pues quién conocíamos que conociera este sistema a fondo que tuviera una experiencia profunda y Filipe me dijo tengo al hombre y el hombre está aquí con nosotros se llama José Miguel Coñi y le cedo la palabra para que nos explique su devenir con ese sistema sus cosas que ha hecho lo que más le ha interesado bueno lo que quiera y aprovecho para trasladarle ya una pregunta que hay por aquí que preguntan sobre cómo se hace un backup del sistema yo entiendo que si tú tienes tus ficheros de configuración restaurar un Home Assistant desde cero restaurar los plugins y luego con tus ficheros de configuración llegar a tener lo que tú tienes es muy fácil pero aquí preguntan que si tienes Docker o no o si tienes Hasio o Adams si puedes decir algunas palabras de cómo tú haces el backup y cómo cuidas tú de esto ¿vale? yo no te puedo decir sobre Hasio con Docker o con el HasOS porque yo lo tengo el Home Assistant instalado sobre una distribución de Raspbian entonces simplemente es hacer un TAR de los ficheros de la cuenta Home Assistant ese es tu backup lo restauras y arrancas y ya está sumamente sencillo por ejemplo si se te corrompe la tarjeta microSD es quemas otra tarjeta montas el sistema operativo cuando funciona agarras el TAR lo haces un TAR lo descomprimes y pista y pista muy bien muchas gracias porque he tenido ese problema de las tarjetas microSD como todos y lo he resuelto así tenemos también soluciones para eso un webinar en sus pantallas pronto Filip se ríe se tiene mucha información privilegiada Filip bueno pues nada José Miguel si quieres compartir tu pantalla y mostrarnos un poco lo que tú quieres vale pues os cuento un poco vamos a ver lo que compartir a ver que me busque vamos a empezar por os voy a enseñar primero un poquito donde está mi safari aquí aquí lo vemos bien vale bueno pues entonces podría empezar enseñándoos un poco una primera interfaz esto está hecho con con Lovelace que es la interfaz que recomiendan ellos en Home Assistant que es totalmente configurable y te la puedes hacer tú hablabais antes de sobre si la interfaz era autoconfigurada o no que por defecto no es pero llega un momento por lo menos esto tiene otra pega también que es que avanza muy deprisa muchos cambios al aumentar las versiones entonces es lo que llaman cambios no recuerdo cómo los llaman cambios estratégicos en los cuales una vez que que los tienes pues tienes que adaptar tu fichero de configuración y esto me ocurre pues cada vez tienes que tocar algo porque hay algún cambio que hace cambiar tu configuración que ya valga lo que tenías entonces esto que voy a decir a lo mejor ya no es así pero bueno quiero decir cuando tú decides cambiar al modo autogenerado ya Home Assistant deja de actualizar tu interfaz y ya reaccionaría tu llaman si metes un dispositivo nuevo tienes que ponerlo tú en la interfaz de la manera que quieres y ya no te lo va a hacer ¿vale? esto era así hasta hace dos o tres versiones y supongo que seguirá siendo así bueno pues tiene muchas opciones una de ellas por ejemplo es que puedes sobre un dibujo sobre una imagen en este caso el plano de arquitectura de la vivienda pues puedes poner los elementos que quieras por ejemplo aquí bombillas las cámaras las imágenes de las cámaras interruptores sensores de apertura de puerta sensor de apertura de la puerta del garaje tondos persianas en fin todo este tipo de cosas entiendo que aquí cargas un plano de la vivienda y sobre ese plano tú vas colocando tus dispositivos tus dispositivos y desde ahí actúas sobre ellos directamente enciendes luces etcétera o no depende un poco de cómo quieras hacerlo puedes solamente verlo además se ve muy bien porque puedo editarlo en bruto y te sale aquí la configuración entonces aquí tenéis por ejemplo los elementos pues por ejemplo una imagen de cámara pues se pone aquí en la posición en la que quieres que se coloque dentro de la imagen el dispositivo que es y el tipo de de show que te va a hacer no puede ser una imagen ¿vale? por ejemplo además esa no es una cámara cualquiera es un doorbird es un videoportero muy guay precisamente creo que te lo compré a ti ¡ah! que nosotros vendemos eso pues gracias bueno aquí hay un sensor pues si pones una etiqueta solamente te muestra pues el valor del sensor en este caso la temperatura del salón pues te muestra los numeritos vale bueno pues así con todos puedes poner condiciones para que cuando esté encendido o apagado te lo ponga de una manera o de otra en fin puedes editarlo de la manera que quieras pero digamos que inicialmente no lo has hecho así es decir has situado sobre tu plano con alguna herramienta gráfica entiendo tu dispositivo de bombilla ¿no? no el plano te lo pone directamente es que no he enseñado esto tú aquí en algún sitio pones a ver dónde está porque esto es el problema que tienes que es muy largo claro y buscar las cosas pues es aquí está aquí está el plano entonces te lo coloco y por encima en las posiciones que tú vas dando te va poniendo los distintos según el tipo de elemento que quieras poner que lo puedes poner eso como y puedes en algunos casos poner acciones por ejemplo yo lo pienso aquí me enciende la luz igual se ve desde atrás o la apaga ¿no? ahora está a ver es que estoy además aquí y la apaga vale o aquí por ejemplo la detección de presencia pues me pone aquí cuando el bluetooth detecta el bacon pues me pone aquí que los ha detectado y detecta si estamos o no estamos poniéndonos en borroso en vivo ¿no? ah vale ¿construir una interfaz así te lleva muchas horas de trabajo? esto lleva tiempo es entretenido sí no sé ni se va a lo largo cuánto tiempo pero lleva tiempo vale vale bueno pues básicamente le voy a dar la interfaz pero no es la única yo aquí puedo poner pestañas con otras con otras cosas aquí tengo una pestaña dedicada a la a la calefacción ajá con curvas vale con estadísticas perfecto sí sí en fin lo que quieras esto sí que es una cosa que me ha parecido que la persistencia las curvas aquí viene más de serie y es más fácil que con un MHA tienes que poner el influx y el grafana y hay que arremangarse y aquí esto ahora tener estas curvas ¿has tenido que hacer algo especial o venían de serie? no puedo enseñar porque no recuerdo ahora mismo pero lo buscamos en un momentito a ver volvemos a a la configuración en bruto y a ver dónde están estarán por aquí ya estamos cerca aquí está ¿qué es esto? una tarjeta le llaman del Lovelace de la interfaz que le llaman Storygraph gráfico de historia que le puedes decir cuántas horas quieres que muestre tiene un máximo y un mínimo y aquí le dices qué sensores quieres que te muestre gráficamente tiene integraciones con Grafana y con InfluxDB también por si quieres hacerlas pero para estas cosas básicas no hace falta esto que tú tienes efectivamente es básico pues aquí otro las alarmas y los movimientos y alguien en el baño se ha encendido aquí el sensor o cuando se abren las puertas de entrada del garaje pues para temas de alarmas voy a poner de alarma voy a poner la presencia que hay gente en casa ¿tienes integrada una alarma real conectada a CRA con todas las bendiciones? no sé por el de alarma que tiene él aunque tiene integraciones para alarmas este es el panel propio de él para que tú hacerte la alarma con los sensores que tú tengas o sea es una alarma de notificación para ti pero con el interfaz que te da ya el sistema preparado la interfaz o la puedo armar y desarmar como lo tengo pensado hacer pues cuando llegamos a casa y se detectan los becos pues automáticamente se puede se puede desarmar ¿qué becos tienes? si no es mucho preguntar no, no es mucho preguntar mira te os puedo enseñar ahí Filipe y yo hemos hecho nuestros experimentos pero sin gran éxito he hecho muchos experimentos también con muy poco éxito y he encontrado una solución la puedo contar también vale el vehículo es un MUT que es un dispositivo que venden en Aliexpress sería al revés ¿no? en el que los hay más más pequeñitos más baratos este como es un poquito más grande y tiene un anillo metálico pues es un poquito más caro le cuesta 15 euros una cosa así entonces lo que pasa es que el detector me lo he hecho yo con los con los raspberries tengo un demonio que escucha constantemente por el bluetooth de baja energía y cuando está la dirección MAC del este pues lo da ¿y que tienes un raspberry 3 con bluetooth nativo en claca? yo tengo un raspberry 4 como host para el home assistant y luego tengo alguna raspberry 0 con cámara que también lo utilizo como detector del 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 y también o sea la raspberry 0 tiene bluetooth o le pusiste un pincho no 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 tiene bluetooth tiene bluetooth incluso la 0 y entonces ese lo tienes en la entrada por ejemplo donde se dejan las llaves habitualmente para que porque entiendo que si te llevas esas llaves al piso de arriba no te detectaría en ese caso o como como es que uno de los detectores la raspberry principal está en un cuarto de instalaciones que es donde está la caldera que claro hay detectado únicamente en la planta de abajo pero la planta de arriba no se ve detrás de mi como es un salón de doble altura pues en este trozo que hay aquí entre las dos ventanales está la raspberry 0 de cámara y se cubre el resto de casa ah cubre el resto vale porque es diáfano y no hay problema vale perfecto very impressive vale esto es otra integración que hice con el home assistant también mediante el lapi que manda las detecciones el demonio que está corriendo pues manda las detecciones de ausencia de presencia pues eso cada pocos segundos bueno vuelvo a la presentación bueno aquí otra pestaña dedicada a las presionas y a los toldos otro a las luces regulables que están puestas aquí ordenadas por plantas coméntanos si quieres porque me consta que tú tienes hay una mezcla de tecnologías varias me consta que tienes ZetaWeb creo que tienes bastante wifi en ESP o sea que mezclas todo tipo de tecnologías es lo que mejor me viene en cada momento tengo muchos módulos de ZetaWeb pero en un momento pues empecé a jugar con los ESP ¿cuál es el número? 8266 sí y bueno módulos Arduino con wifi para que todo el mundo lo entienda es un poco distinto es un Arduino con wifi mucho más barato que el Arduino el módulo de estos cuesta 3 euros tiene un montón de pines y haces un montón de cosas y luego tengo integraciones pues con otros módulos como uno que tenía pensado contaros también el módulo de de Daikin para el control de la calefacción con lo que con lo que estos son las aperturas de las puertas en la calle esto se conecta con el Durberg y estos son bueno esto es un módulo también ESP con un relé que abre y cierra la puerta del garaje cuando interesa vale ¿en el Durberg tienes la imagen tienes el flujo de vídeo en directo o únicamente lo que te da la API del Durberg que es una imagen fija cuando llaman? no no esto es directo es la imagen en directo es el flujo vale vale perfecto no se ve muy bien pero normalmente los árboles estos de aquí arriba se mueven la imagen en directo lo que pasa es que seguramente con menos ratio para que sí para que se pueda para no gastar mucho en su elevando el 12 automáticamente la integración bueno aquí estos son los sensores que se ven para el clima el patio trasero para el riego las balizas las luces exteriores las baterías el consumo la conectividad también de los dispositivos wifi cuando están conectados o cuando se va para que me avise si alguno se cae por lo que sea se caen mucho los SP en mi experiencia los SP en mi casa al menos quizás sea por mi red wifi y podríamos hablar de ahí de otro tema pero se caen mucho no sé en la tuya José Miguel yo no he tenido problemas especiales con los SP yo tampoco al contrario para mí eran sospechosos muy sospechosos y el que tengo aquí lo tengo puesto en un radiador que si se enciende y no se apagara me dejaría el radiador consumiendo encendido y aguanta como una roca y le tengo monitorizado por tierra, mar y aire porque no me fiaba de él y lleva ahí tres años así que no, no yo bien de vez en cuando se quedan colabos algunos y eso que yo tendría que decir que como un módulo de 60 pavos de Z-Wave no hay nada que qué es eso de poner un módulo de 5 euros wifi pero no, no se puede intentar se puede se puede hacer cositas se pueden hacer muchas cosas muy interesantes y bueno básicamente esto es un poco la visión de la instalación tiene una cosa muy interesante que es aquí en el modo herramientas para desarrolladores pues tiene aquí en los estados que puedes ver todos los dispositivos que tienes todos los con los herramientas dispositivos son ¿cómo le llaman? tiene un nombre entidades entidades cuál es su estado y cuáles son los atributos del estado están aquí todos se puede ver por un sensor binario este es uno de de cubino pues viene el identificador de nuevo Z-Wave en fin las distintas entidades que tiene ese sensor y así con todos los demás ¿a nivel de Z-Wave te da mucha información sobre la red Z-Wave Home Assistant? es decir bueno tengo aquí un plugin que encontré por ahí no es oficial sino que lo instalé yo aparte no lo he hecho yo evidentemente lo vi por ahí que por ejemplo puedes ver el mallado de la red ah vale interesante muy interesante está conectado con quien con pinches uno pues te marca los enlaces aunque son los los vecinos relevantes si pones All Neighbors aquí se convierte en una locura una locura sí es interesante para depuración para ver si tienes algún problema que es lo que pasa pues está aquí esto ya digo lo encontré por ahí no es de serie o sea que es un plugin que has añadido sobre el core vale perfecto es algo que ha hecho alguien y que se instará en el directorio donde está el Python y luego nos preguntan ahí si sabes cómo se llama ese plugin para ver el mallaje de la red Z-Wave ¿te acuerdas? sí vamos a ver si lo encuentro lo puedo buscar Z-Wave Graph sí también nos han preguntado ya que tenemos rompido los beacons alguien ha comprado los mismos que tú y las ha regalado la tarde pero no sé si tienen pilas cuánto le duran las pilas y han preguntado también sobre los sensores PIR que tienes que cómo has hecho la integración o cuáles son vale sí la integración de los sensores PIR es un poco la que voy a contar para otro tipo de sensores que es con un dispositivo SP y los PIR los compré en Aliexpress no recuerdo la marca no lo tienen pero la integración es con un SP haces el software el firmware y simplemente lo integras con la API que voy a contar un poquito más adelante estaba buscando esto a ver si lo encontraba un momentito a ver esto está en Panels ZWave Graph 2 es un HTML ZWave Graph todo junto 2 2 perfecto y está lo puedo poner en el chat el URL viene directamente aquí al principio a ver lo voy a poner aquí no utilizo el chat todavía voy a buscarlo como estoy compartiendo me ha desaparecido me ha cambiado todo esto vale el chat lo tienes abajo bueno si no lo ponemos después no te preocupes cuando dejes de compartir la consulta que nos han hecho sobre el plugin es en el chat en la parte de chat ahí si lo tengo que poder encontrar no si abajo te tiene que aparecer aunque compartas pantalla arriba todo esto hay más a lo mejor no a ver yo tenía el chat hace un momento aquí vale ahora lo tendrás de nuevo a ver panelistas aquí está ya lo tengo ahí vale mando a todos panelistas y participantes pongo aquí el enlace ahí está vale perfecto ahí lo encontré bueno ahí viene en la primera línea del código que es un HTML viene esa URL supongo que estará ahí vale vale bueno ¿habría alguna pregunta más o paso a la a la integración? sigue ¿cuánto te duran las baterías de los beacons? todavía no lo he cambiado dicen que entre un año y dos pero esto lo tengo hace menos de un año todavía no los he cambiado pero bueno yo creo que yo puedo durar muy fácilmente esto va a gastar un poquito confirmo que la URL que has puesto te llega al repositorio de GitHub público donde puedes descargarte todo el código los PID que nombrabamos antes que has hecho con SP entiendo que son alimentados constantemente no van a pila y entonces reportan digamos cada movimiento en cada segundo entiendo ahí no estamos hablando de dispositivos que nos marquen una presencia y nos la como hace un dispositivo Z-Web a pilas entiendo ¿me confirmas? son alimentados son alimentados efectivamente lo que pasa es que los tengo programados para que mueren un poco los de Z-Web detienen la presencia y mantienen la presencia durante un tiempo configurable tienen un periodo de ceguera no un blind period de estos pero lo haces así porque has querido hacerlo así lo has configurado así vale vale tiene un tiempo de ceguera programado que es muy pequeño es un segundo o algo así pero yo preferí pues hacerlo un poco así también para evitar los falsos positivos y ese tipo de cosas vale perfecto vale ¿tiene alguna pregunta más? bueno hay una pregunta para después luego la de Raúl Carretero luego la respondemos vale vale pues entonces paso a contaros un poco una integración sencilla de que he hecho en Home Assistant con un dispositivo SP entonces vamos a ver tengo aquí una imagen del cacharrito si quieres puedes compartir tu pantalla otra vez ah que no estoy sin compartir perdón sí ahora sí ¿sale? no todavía no tienes que compartir y estaba compartiendo creí que no lo había quitado sí pero te lo has quitado antes para acceder al chat vale vuelvo ves abajo compartir pantalla ahí ahí lo tienes vale ese es un poco el dispositivo esto que veis aquí a la derecha es el el es un Wemos D1 Mini que es uno de los más pequeños y más baratos de los SP 8266 y que está complementado pues con un relé de estado sólido este como ataca un aquí lo tenéis un transformador de led pues los relés electromagnéticos me da muchísima guerra con esto entonces para este tipo de cosas utilizo relés de estado sólido pero claro funcionan únicamente con corriente alterna con 220 claro con 24 voltios también vale bueno pues está aquí hecho metido en una cajita con su tiene que ser su condensado electrolítico para estabilizar un poco la corriente pues tiene una resistencia de pull up y poco más y los cablecitos él lo conecta entonces este dispositivo ¿qué es lo que hace? bueno como he contado Chini es un un arduinio con wifi tenéis ¿veis ahora una pizzerra? sí 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 vale a ver si consigo por hacer un poco una escanita me encanta Filipe se viene el profe ahora que estamos con el confinamiento se aprovecha las herramientas fantástico y aquí está el punto wifi que va conectado por cable al al home assistant que está en la raspberry vale digamos que se pueden comunicar los dos como el home assistant puede consultar el dispositivo SP que tiene un servidor web programado también le puede consultar perdón con HTTP get vale o sea que es el home assistant el que consulta no es el SP que hace un push al home assistant calma que no he terminado ah perdóname lo que quiera pone lo que quiera lo que se le deja lo que está programado que se le preguntar y el home y el ESP responde vale vale esto vale para por ejemplo este ESP tiene dos cosas dos dispositivos un interruptor que es el que controla el el relé de estado sólido y tiene también un sensor que no lo he contado que lo vuelvo a poner y que está a ver aquí que es un de estos dos cablecillos que salen aquí de los lados de la puerta pues es un sensor de apertura de puerta magnético en la puerta de un imán cuando se acerca o se aleja pues detecta que se abre o se cierra la puerta del armario están puestos en serie de termodero que cuando abres uno o cualquiera de ellos pues detecta la puerta abierta vale es el otro dispositivo que tiene que es el sensor de la puerta vale los dos dispositivos son independientes o sea el accionar el sensor de la puerta no activa el interruptor ni el estilo todo lo tiene que controlar el home assistant aunque se podría haber programado de tal manera que quiero que se encienda la puerta del armario por la noche con unas reglas con las que ha contado muy parecidas vale y luego además el SP cuando detecta cualquier cambio en su estado tanto del interruptor como del sensor manda por HTTP POST el estado que ha ocurrido de tal manera que él se entera inmediatamente cuando se abre la puerta o bien se tiende a ser el interruptor o cualquier otro que no sea a través de home assistant entonces él se entera de que se ha encendido el interruptor y que la luz se ha encendido perfecto esto como se hace voy a pasar ahora a compartir un poco para mostrar voy a compartir el terminal aquí estoy con el sitio sería un poco esto en el home assistant se ve la configuración ¿verdad? sí, sí lo vemos vale pues aquí en el home assistant en la parte del configuration punto yaml que comentaba Chemi pues yo defino un switch dentro del apartado de switch con la plataforma línea de comandos que es una de las formas que tengo de interactuar con un switch que es a través de la línea de comandos en un mix entonces defino el switch armario de cozin el doctor 1 encendido apagado y para saber el estado el el parámetro S1 sin decir cuál entonces él te devuelve el estado y aquí se le dice cuál es la plantilla esto no lo ha contado Chemi es una de las características de home assistant muy potentes que son las plantillas que te permiten configurar las cosas de acuerdo para encenderlo y para obtenerlo estos dispositivos este firmware como lo escribí pensando también en el domus devuelve los valores en xml lo puedo enseñar S1 así devuelve el estado ah perdón devuelve el estado así pero el el curl devuelve el estado así o sea el script lo que hace es llamar a este comando que es lanzar el htpget y lo devuelve así en xml vale esto lo hice así pensando porque el firmware que tengo me vale tanto para edomus como para home assistant ah claro para uno para el otro entonces opté porque devolviera los valores en xml para trabajarlos de la misma forma vale eso es entonces bueno pues luego en el proceso para home assistant le quito todas las etiquetas y dejo solamente el off que es como el interruptor vale lo puedo encender con el comando pues si le digo con pues lo enceno y si le para el valor me dice que está una cosa muy muy sencillita vale esto es lo que hace desde el punto de vista del home assistant para comunicarse con el dispositivo lo enciende lo apaga o conoce su estado realmente el estado no haría falta porque cuando cambia de estado el dispositivo le informa a home assistant eso es pero bueno como estaba puesto pues lo puse y listo vale y aquí tenéis un poco cómo funciona qué es lo que hace el dispositivo ESP que cuando el interruptor se enciende sea a través de home assistant o sea directamente desde la línea de comandos con con el con el HTTP pues él devuelve la información al home assistant entonces manda a esta URL que es la la de tu la de tu home assistant sí y aquí le pone la URL que necesita para los para la API que es API estados porque ya cambió un estado del interruptor switch armario cocina y aquí le mando los datos que es un JSON con el estado que le quiere poner los atributos hay que poner todos los atributos que tiene que os he enseñado antes en la herramienta para desarrolladores todos los estados aparecen con todos sus atributos entonces hay que ponerles todos porque si no no los respeta los que había antes los borra entonces hay que poner los atributos que quieras que tenga ese ese dispositivo en este caso un interruptor solamente necesita el nombre amigable para las presentaciones en la página web ¿vale? y luego dos cabeceras que es el tipo de contenido y un código de utilización un token de autorización que lo tienes que generar tú en la interfaz de home assistant y guardarlo para este tipo de cosas voy a enseñar luego ese interés donde se hace está muy bien documentado ¿vale? para apagarlo exactamente lo mismo pues pero con state igual y el sensor que no tengo no actúo con él sobre él desde fuera el sensor él informa directamente al home assistant con pues lo mismo tiene aquí su su HTTP en API stage sensor binario puerta de la cocina y cuando se abre la puerta pues manda el estado on con los atributos que son el nombre amigable y el tipo de dispositivo que es lo que permite a la interfaz dibujarlo de una manera u otra básicamente le puedes poner también el icono si tienes un icono distinto si no puedes pasar también aquí en los datos del post con las lenguas cabeceras ¿vale? este para abrirlo y este para cerrarlo ¿vale? pues esta es básicamente la integración de muy sencilla pues de un pequeño dispositivo un sensor y un actuador ¿cómo se maneja luego esto con reglas? pues aquí tengo algunas por ejemplo muy sencillitas que son las que uso que son similares a las que ha hecho Chemie dentro de la parte de automation pues le pones aquí el nombre el trigger el disparador que es merece la pena comentarlo porque es interesante el trigger cuando pones dos triggers se entiende que actúa funciona la regla cuando se activa uno cualquiera de los dos o sea es un sería un O digamos en Edomus por ejemplo vale entonces es o bien cuando se abre la puerta o bien cuando se pone el sol esto parece que va que va a funcionar mal es decir que con la puerta cerrada y con la puesta del sol se va a encender pero lo que hago es poner una condición las condiciones sonando cuando pones varias condiciones tienen que cumplirse todas entonces para que se encienda la luz que va a ser la acción que hay aquí debajo que se encienda la luz sí va a ocurrir que ocurra uno de esos dos disparadores pero además el estado de la puerta de cocción tiene que estar es decir la puerta tiene que estar abierta y una de estas dos condiciones que es que sea o después de la puesta del sol o antes del amanecer esto no sé por qué lo puse así lo cogí de algún sitio porque no debía funcionar bien como la puesta del sol está en un día y el amanecer está en otro pues esto es un poco para que funcionara cuando se abre la puerta antes del amanecer pero que a lo mejor ya no detecta que es después de la puesta del sol creo que los tiros iban por ahí aunque no recuerdo muy bien a lo mejor es suficiente poner el después de la puesta del sol bueno ¿por qué se ponen estas dos condiciones? fijaros esto hace que funcione la regla pensarlo un poquito tanto cuando se abre la puerta y ya es de noche o bien cuando la puerta ya está abierta y se hace de noche así funciona la regla en los dos sentidos si pongo solo el trigger que sea la apertura de la puerta si la puerta está abierta y se hace de noche la luz no se enciende pero con este truco bien o bien cuando se hace de noche o bien cuando se abre la puerta se activa la regla pero para que la luz se enciende tiene que ser o bien además de ser estar la puerta abierta ser de noche vale entiendo José Miguel que esa regla esa programación la has hecho en la interfaz gráfica de Home Assistant y te genera ese archivo no la has hecho tú con la sintaxis directamente sí vale ya digo que utilizo mucho la técnica del sparking que es que hay una cosa parecida por ahí que me gustó la copié y la adapté vale esa sintaxis que usas aquí está documentada que esto es el famoso YAML que es la sintaxis con lo que se hace todo en Home Assistant vale vale de acuerdo la interfaz de LogLays la interfaz también se programa en esta sintaxis pero si tú si tú programas como nos ha enseñado José Miguel una regla en la interfaz vamos a llamarla gráfica te genera también es un archivo de este tipo al que tú puedes acceder después entiendo eso es vale lo que tiene cosas es que cuando tú tocas en los archivos después la interfaz gráfica no funciona porque le falta que pone único entonces él digamos de alguna manera se cubre las espaldas para que si tú tocas pues él ya se quita un poco del medio pero en principio si tú haces cualquier cosa con la interfaz gráfica todo lo guarda en el directorio de configuración en el directorio del usuario Home Assistant en formato texto la verdad es que muy comprensible esa sintaxis la verdad es que muy sencilla no se puede decir que no a veces es difícil es comprensible lo entiendes muy bien pero a veces es difícil de escribir porque a veces si es condition es conditions que si es a veces cuando es un estado es un trigger la misma cosa cambia de nombre por ejemplo el estado cuando es un trigger es platform y cuando es una condición es condition tienes que adaptarte pero bueno es relativamente sencillo ya digo buscando por ahí mirando los documentos es muy complejo y al menos es legible para alguien que no sepa programar esto es legible quiero decir que es muy legible es muy fácil es una programación es una declaración de lo que quieres no es una programación de cómo lo tienes que hacer sino simplemente de lo que quieres es una programación más definitiva vale bueno pues el apagado es parecido simplemente cuando se apaga la puerta pues se apaga la luz vale y luego aquí otra reglita pues que es que si te la dejas encendida y las puertas abiertas pues cuando llega el amanecer o tres horas antes del amanecer si está la luz encendida pues la apaga bueno pues son tres reglas muy sencillas para manejar este este cacharrín vale muy bien básicamente es todo lo que iba a comparar seguro que tenéis alguna pregunta está en la programación del ESP claro muy bien pues muchísimas gracias hay una pregunta aquí si quieres responder Raúl Carretero que dice pregunta si has tenido experiencia de pasar los elementos de Home Assistant al asistente vocal de Apple el Apple HomeKit sigue compartiendo la pantalla pero aquí hay un botón ah mira ahora veis en grande al que habla decírmelo por el chat para que no tenga que dejar de compartir la pantalla si verdad ah mira pues esta funcionalidad está muy bien así no tiene que dejar de compartir la pantalla vale continúa por favor has tenido experiencia con Apple HomeKit claro se le enseñó aquí el fichero como llamaba la madre del cordero el configuration.jam pues te claras aquí un montón de cosas el ZWeb está aquí fijaros el panel que decíais hay que indicarlo aquí estaba aquí no me acordaba que estaba aquí cosas que utilizo de que luego he quitado a ver que más tengo aquí bueno el pooling interval del ZWeb lo tienes ahí mira que interesante ¿verdad? el pooling interval del ZWeb bueno es un detalle sí ah sí esto es porque puse un sensor de temperatura en un cubino que no reportaba por defecto por sí solo entonces este es el pooling para que vaya a consultar bueno aquí tenéis el Google Translate por ejemplo que permite convertir el texto a voz a través de los Google Home Mini pues también uso aquí está el HomeKit pues hay una configuración por aquí el Apple HomeKit la integración con el Apple HomeKit es funciona sin hacer prácticamente nada más que configurarlo y tocar algunas cositas siguiendo las instrucciones que dan ellos en la documentación entonces un poco o sea que en este caso no estamos usando un desarrollo como HomeBridge que es el que usan mucho por ejemplo de Domus o que usa GDOM no estamos usando HomeBridge ¿no? exactamente sí está la integración en Home Assistant pero vamos en HomeBridge por ejemplo en Edomus yo no he conseguido que me funcione o sea funciona un tiempo no funciona bien en Edomus en cambio en GDOM funciona mucho mejor y sin embargo estamos hablando de HomeBridge también o sea que no entiendo muy bien aquí funciona muy bien en el Home Assistant también en Edomus me funciona de Google que sí que funciona probablemente bien muy bien y aquí no funcionan las dos entonces fijaros simplemente hay que poner aquí los parámetros que dicen ellos que hay que poner le digo que los niños quiero que incluya los interruptores a luces los todos y los media player y aquí excluyo algunas entidades pues por motivos diversos no recuerdo muy bien estas son que seguramente las que no utilizo los sí los dispositivos que se dan de alta y que no que son falsos y que no no se usan y en este caso son de los 6 míos bueno esto es por un truco que yo los programo como switches pero luego el Home Assistant te permite convertirlos en luces los que hacen de luz para pintártelos con un interruptor entonces no sé por qué los switches no funcionan en las luces perdón los switches funcionan en las luces no con esa integración entonces los excluyo excluyo las luces y los controlo a través de los switches como se llaman igual pues no hay ningún un pequeño truco ¿vale? pero funciona sin más que hacer sin más que hacer esto la madre del cordero es esto y está documentado en el Home Assistant la documentación Home Assistant Bridge perfecto más complicada es la de Google Assistant que la configuración es muy parecida pero hay que crear una clave de servicio hay que hacer un proyecto en la consola de Google hay que entrar en el entorno de desarrollo de Google y hacerse un proyecto y luego ligarlo con el Home Assistant por lo cual hay que tener acceso por HTTPS y que en determinados accesos es un poquito más complicado y todo eso porque no quieres pagar 5 dólares al mes pero bueno just for fun bueno el reto de hacerme yo que también es una cosa que tira mucho decir bueno si lo puedo hacer yo a ver si me sale hay otra pregunta muy concreta de Eduardo Fernández que dice que en la regla que mostrabas antes los eventos no estaban definidos en ese archivo se refería a eventos como el Sunrise esos eventos en la lógica que enseñabas antes eventos de enciende la puerta enciende la luz en Sunrise en Sunset esos eventos entiendo que vienen definidos de otro archivo o de otra configuración el punto Sunset está en la plataforma Sol que hay que darle de alta claro eso sí ah pero esa yo creo que Sunrise, Sunset esa es una de las cosas que te configura nada más empezar me parece o sea que no hay que hacer no puedes quitar estará por aquí a ver aquí está tienes que dar de alta la plataforma Sol simplemente poniéndose en dos puntos la configuración sí esta es una cosa Filip parece que echa mucho para atrás pero luego no es que cuando te lees la documentación dices voy a poner el Dortberg te lo lees y dices oh que infierno no pones Dortberg dos puntos y casi ya estás ¿me entiendes? y luego ya te pide lo normal la IP el login y el password y dices pues sí y vas por otro lado y dices y aquí voy a usar el Dortberg Dortberg dos puntos y ya tiene todo lo del Dortberg es que no es tan complicado parece que es muy horrible pero no de verdad que eso me lo he visto lo tenéis aquí es un poquito más complicado tienes que decirle cuáles dos números tienes es decir la IP y todas estas cosas y las credenciales el nombre que le das y luego qué eventos quieres dar de alta yo tengo de alta voz el botón y el relé es decir para que me lance un evento a Home Assistant cuando alguien pulsa el botón o bien cuando yo abro cuando yo abro la puerta quiero dar un evento para que cuando yo abro la puerta encienda las luces de la del pasión para dar hasta la casa o las luces externas digamos para que el que entre pues vea cuando veas de noche pero efectivamente es muy sencillo bueno pero aquí nos apuntan también que para programar en Jam o YML existe VS Code que es un plugin de Home Assistant que tiene los comandos autocompletados que esto puede ayudar a no cometer errores o dejarte cosas que no muy útil yo no utilizo efectivamente debe ser muy útil vale bueno aquí otra pregunta que te hacen aquí es por qué utilizas el ESP Wifi más relé más condensador más caja estanca cuando con un Sonoff mini o similar lo resolverías incluso por menos precio y teniendo el plugin en Home Assistant digo lo mismo el placer de hacérmelo yo muy bien gracias gracias por la pregunta Raúl creo que mañana la demo que vamos a hacer de MQTT va a ir con un Sonoff vale pero bueno pues sí admitida la pregunta ¿alguien puede ayudarme a recuperar la contraseña de Gidon? bueno esta es otra pregunta para otro día pero bueno creo que si tiene dado de alto el correo debería de poder hacerlo no desde la pantalla de logueo ahí te dice he olvidado mi contraseña y entonces te lleva a la documentación donde te explica cómo recuperarla a través de la base de datos si sigues paso a paso deberías conseguirlo vas a necesitar acceder por SSH probablemente eso sí vale muy bien bueno mira aquí ahora puedo usar esta nueva funcionalidad de que veis la cara del que habla aunque sigue la pantalla compartida esto está muy bien me gusta para que no tenga que dejar de compartir la pantalla eso sí decídmelo por el chat si os convence esto habla Filip haz como que estás contestando la pregunta sí ahora hablo yo y o sea que pero que haces las labores de realizadores de televisión entiendo tú vas mostrando ¿no? o como se dice sí bueno pues nada fenomenal a ver son las 7 de la tarde yo no sé si José Miguel pues tienes ganas o fuerzas de enseñarnos una cosita más y es lo de la integración del módulo de aire acondicionado de Daikin que creo que es bastante interesante también por lo menos si nos enseñas el módulo que es y lo que hiciste para integrarlo para ir cerrando con esta cosa top que hiciste el webinar si la gente aguanta pues no hay ningún problema sí, sí, claro tenemos todavía 60 personas aguantando unos cracks como unos cabatos madre mía bueno pues entonces si queréis lo cuento lo cuento un poquito esto os he enseñado antes la pestaña voy a volver primero antes de volver aquí voy a volver a compartir el navegador os lo enseñé aquí que es la cómo gestionar la climatización en la vivienda tenemos un módulo de aerotermia de Daikin que gestiona la calefacción por suelo radiante refrescamiento por suelo radiante y el agua y el agua caliente sanitaria entonces bueno Daikin tiene una Orión lo siento dice llevo un falta la bola extra no, esto es la bola extra perdón bueno que tiene una característica que es totalmente opaco que no dan a conocer nada de cómo funciona que la conexión es a través de un bus de dos cables que se llama el bus P1-P2 que no he encontrado a nadie que haya conseguido destriparlo de ver cómo funciona pero Daikin lo que tiene vende un cacharrito que he comprado que es este de aquí se ve un módulo que lo conectas al bus este P1-P2 que se conecta con un cable de red y te permite controlar mediante una aplicación el sistema de calefacción refrigeración y aire acondicionado a través de su aplicación y por supuesto tampoco tienen publicado cómo se comunica la aplicación con el modulito pero ya es una comunicación Ethernet que es más fácil de tratar entonces yo encontré por ahí un foro no recuerdo de qué plataforma era si era de Home Assistant utilizo no recuerdo qué que habían destripado un poco cómo funcionaba esto y la comunicación entre la aplicación y el módulo este es a través de Google Sockets entonces pues bueno el bus el bus P1-P2 es más difícil de hackear pero la parte TCP y P con un sniffer o algo y el WebSocket sí que pudiste hacer un poco de ingeniería inversa y ver cómo iban los comandos yo partí de la pista de que ya encontré en un foro que eran con WebSockets y que lo habían hecho con un Wearshark haciendo sniffer en la red pues como daban algunas de las URLs no todas funcionaban y me faltaban algunas funcionalidades pues nada me puse en Wearshark y me dediqué a cotillear cómo mi aplicación se comunicaba con el módulo de Viking y saqué el resto de los WebSockets que me faltaban entonces bueno esto os lo puedo enseñar vuelvo a compartir otra vez la línea de comandos vale entonces os voy a enseñar cómo son los vale bueno pues aquí tenéis un poco para cada una de las cosas que me interesaba por ejemplo el modo de calentamiento si está en en refrigeración en automático en calefacción pues se le pregunta a este endpoint mediante un WebSocket utilizando una sintaxis que es M2M que está bien por ahí documentada pero que basta simplemente con con mirar en tu en tu WebSock y ver un poco qué datos intercambia y aquí configuro pues para ese punto para el modo de calefacción pues como lo reflejo en Home Assistant que es con un sensor que es el modo de calefacción con los atributos que luego mandaré mediante el HTTP post y el icono incluso el modo de funcionamiento vale y bueno y así con el resto de los estos son los los ítems que admiten lectura que son el modo de calefacción si este encendido está apagado la temperatura de de consigna la temperatura interior la temperatura exterior si está activo en fin un montón de sensores que he podido crear con la información que me da el módulo de Viking luego aquí más abajo están los sobre los que puedo actuar que algunos son compartidos que es el modo de operación puedo actuar sobre él también para decirle que es calefacción refrigeración automático lo mismo para el on off en fin para la temperatura de consigna que la voy a cambiar yo el modo para el agua caliente el modo resistencia para el agua caliente con los modos de funcionamiento que tiene también el programa que está activo y los programas que tiene el módulo de Viking y los que puedes cambiar tú en fin toda la información que necesito pues para comunicarme con ese módulo de Viking y luego además tengo un montón de ítems más que no he utilizado o que no me han funcionado y que los he dejado porque no los no los necesito como referencia pues según ya necesito entrar en ellos ¿vale? esto es un programa de Python que es un poco el que me gestiona toda la comunicación entre Home Assistant y y el módulo de Viking por dibujarlo puedo poner otra vez a ver voy a poner otra vez el navegador y vuelvo a la pizarra voy a hacer una nueva perdón he vuelto a la misma la de la pizarra me lo compro pero tienes un lápiz con una con una tablet no lo haces con el ratón eso es un abago de estas ¿no? una bambú no, no es una una iPad es un iPad ah, es un iPad puedo ver la pantalla del ordenador en el iPad y escribir sobre el iPad y sale en el ordenador muy bien bueno pues entonces por pintar un poco la cosa aquí estaría el Home Assistant conectado por cable al módulo de Viking el módulo de Viking no es wifi tiene conector RJ45 ¿va por cable? es por cable porque muchos de estos van por wifi y luego los dos del bus hay que tener muchos modelos y lo que pasa es que para el tema de la calefacción y la termia debe tener este modelo que a lo mejor no es compatible para otros sistemas de de Daikin el acondicionado por ejemplo los acondicionados normales de Daikin creo que no funciona este módulo pero tampoco lo sé con certeza bueno el caso es que aquí donde está el Home Assistant tengo también corriendo este modulito en Python que es un Daemon que está siempre ejecutándose y que lo que hace es lo mismo para HTTP informa del estado de los sensores al Home Assistant y por otro lado consulta con los Web Sockets al módulo de Daikin cuando pues me parece que lo hace cada 30 segundos esto es programable consulta a lo largo de los sensores y los devuelve para acá y además cuando quiera actuar sobre el módulo Daikin le da una orden a este programa para que mande a través de Web Socket la orden al módulo de Daikin vale es más o menos la misma filosofía que en el caso anterior lo que pasa es que en lugar de tener un SP pues tengo un programa en Python corriendo que hace un poco de interfaz entre los dos entre el Home Assistant y el módulo de Daikin bueno José Miguel pues muchísimas muchísimas gracias por la explicación por cierto prometo para todos que en alguna vida haré un vídeo o haremos un webinar para explicar la diferencia del HTTP GET y el HTTP POS que es una cosa que ha salido ya varias veces y no nos ha explicado y también para qué sirve la resistencia de pull up y pull down que es otra cosa que ha salido tres o cuatro veces y todavía no nos ha explicado y es importante un poquito de conocimientos de HTTP y de electrónica y resistencias así que bueno pues abrimos si queréis un turno final de preguntas y respuestas son las 7 y 10 no están mal las horas y 10 de webinar y bueno pues si alguien quiere comentar algo diferencia entre POS y SET la gente dice podría estar horas esto lo cambia Galeriview que sé que os gusta más así nos veis a los tres ¿alguien quiere decir algo por el chat? ¿alguna pregunta? o estáis mareados 54 personas 51 más 3 por aquí y parece que no hay preguntas algo que comentar Filip ¿qué te ha parecido el sistema? después de lo ha parecido muy interesante muy interesante es más asequible de lo que yo pensaba cuando he visto esos activos de configuración entonces me interesa investigarlo por supuesto ahora que pensando en lo que os decía al principio que he visto que alguna empresa se ha lanzado a comercializar esto con un hardware y una caja y tal me pregunto si realmente esto se puede comercializar así porque aún así entiendo que hay una parte importante de ese sistema en el que tienes que meter la mano a través de líneas de comando y no sé yo si esto es adecuado para venderlo así el gato está demasiado vivo para hacerlo de escayola y venderlo yo creo está demasiado vivo pero bueno no está mal no está mal bueno pues si queréis vamos terminando gracias por los comentarios en el chat mañana tenemos MQTT no os lo perdáis y quisiera dar las gracias a los dos panelistas que he tenido conmigo bueno ahora hay un par de preguntas si queréis con los ESP como compruebas la apertura de interruptores a 220 con los ESP esos detectores magnéticos que has dicho esa señal como la recoges en los ESP José Miguel me parece que le está preguntando por los interruptores el actuador como compramos la apertura de interruptores a 220 con los ESP sí Miguel el interruptor lo controla en la ESP entonces él sabe cuando le ha dado la orden de apertura y de cierre entonces no hay que comprobarlo simplemente tú das la orden no es un interruptor externo sino que es un relé de estado sólido que controlas con el ESP entonces tú das la orden no hace falta comprobarlo y los interruptores de la apertura del armario pues es simplemente un interruptor que pone a tierra una señal o no que la detecta también es una de las patas del ESP y tú detectas cuando está puesta a tierra y cuando no simplemente o con interrupciones o consultando no sé si se responde a la pregunta de Manuel sí a ver y Raúl también ha preguntado lo de la integración con Assistant y con HomeKit sí lo hemos respondido y se ha explicado la configuración luego puedes ver el vídeo y José Miguel lo usa con éxito y con muy bien pues nada muchísimas gracias a todos muchísimas gracias José Miguel por compartir tus conocimientos tu sabiduría tus tablas de profe y tu instalación y tu casa con todos nosotros y por las colaboraciones que tienes con nosotros con Filipe y conmigo muchísimas muchísimas gracias y esperamos que sigas que sigas ayudándonos a hacer desarrollos e integraciones y pasándotelo bien y Filipe una vez más muchísimas gracias por tu colaboración hoy por compartir tus conocimientos y por tus moderaciones de hoy hoy ha aportado un poco en cuanto a conocimientos pero sí que venía yo aquí para hacer preguntas porque estaba muy interesado para meter el dedo en la llaga y para manejarnos la moderación que es muy importante muchas muchas gracias a todos nos vemos mañana nos vemos en las redes muchos saludos y que tengáis muy buen martes y muy buen día chao chao saludos hasta luego gracias adiós chau 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 Gracias.